...de la mañana me tome dos litros y medio de agua de forma continua, sin parar, o que yo reparta esta cantidad de forma equitativa durante todo el día, o al menos durante doce horas, ¿no? De ocho de la mañana hasta ocho de la noche. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué sería mejor para ustedes? Que se reparta de manera equitativa durante el día. Que se reparta, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo primero? ¿Podríamos tener algún efecto adverso? ¿Qué opinan? No, pero no estaría bien distribuido. No estaría bien distribuido. Bueno, algunos tienen una capacidad estomacal distinta a otras personas, ¿sabes? Entonces, posiblemente sea una labor titánica casi casi imposible tomar de porrazo dos litros y medio. Salvo que seamos atletas, hayamos corrido, pues, no sé, algunas cuadras al parque de la casa, volvamos con una seta alucinante y podamos tener esa capacidad de tomar dos litros y medio. Y, para algunos, es un reto hacerlo de una sola vez. Pero, ¿por qué es mejor tener distribuciones? Porque el cuerpo, en función a sus distintos niveles de aceptación y quema de calorías, va a ir recibiendo agua. Agua que necesita de forma permanente. En cambio, si yo tomo todo lo que necesito en una sola toma, el agua seguramente va a estar ahí y mi cuerpo va a querer demandar un poco más o de repente es demasiado en ese momento que me voy a sentir mal, ¿no es cierto? Lejos de ayudarme el agua me va a hacer sentir mal. Lo mismo pasa con la planta. Si la planta tiene un requerimiento y cada planta tiene un requerimiento de agua diferente, yo no puedo decir tan alegremente cuánto requiere esta planta, 400 mililitros por día. Toma todo en una sola toma. Esa planta, yo les aseguro, no va a crecer de la misma manera a que si yo repartiese de forma inteligente esos 400 mililitros a lo largo de todo el día. ¿Por qué? Porque la planta tiene un ciclo fenológico. Lo voy a escribir aquí en el chat, ¿de acuerdo? Siempre es importante. Las plantas tienen etapas o ciclos fenológicos. En este caso, cada planta, así como cada persona, es un mundo aparte. No es lo mismo hablar de sea maíz, que es el maíz, que hablar del rocoto, que hablar de una flor, que hablar de papa, zanahoria o de cualquier otro cultivo. De hablar de una fruta, ¿no? Naranjas, cítricos, arándanos, palta. Todas tienen algo en común. Necesitan agua. Cada una necesita más o menos agua que otra. Y de acuerdo al ciclo fenológico, a la etapa fenológica, a las condiciones climáticas, a la hora de sol, a la composición de la tierra, a la ubicación geográfica, yo necesito más agua en la mañana o más agua en la tarde o posiblemente más agua en la noche. Cada planta tiene un ciclo y una etapa fenológica diferente. En función a esa etapa fenológica, cuando ya está por brindar el fruto de la planta, es ahí donde mi requerimiento de agua crece mucho más. Yo necesito más agua. Porque si alguna vez ustedes han jugado carnavales, los frutos van a crecer y van a hincharse de un tamaño importante en función a que yo riegue con mayor cantidad de agua a la planta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno inflaba un globo para carnaval, si yo abrí el caño despacito, el globo se inflaba lento. Y ojo, no es que, profe, yo inflo lento, no pasa nada, igual el fruto va a crecer. No. La etapa fenológica tiene días o tiene semanas donde yo puedo hacer esto. Es decir, si yo abro el caño lento, sabiendo que debería abrirlo de forma rápida, en lugar de tener cinco frutos, voy a tener tres, voy a tener dos. Porque esa etapa de la planta dura cierto tiempo. Entonces, en ese momento yo debería abrir el grifo al máximo. Y eso hace que el globo crezca de forma importante. Lo mismo pasa con los frutos. Hay que entender la etapa fenológica de cada planta. Entonces, eso es muy importante. El agua me va a ayudar muchísimo. Y en la medida de que el suelo tenga más materia orgánica, va a retener mejor el agua. Eso significa que voy a tener que necesitar menos agua. Y eso es muy bueno para todos. Porque el agua no nos sobra, por si acaso. Entonces, ¿quién podría ayudarme en esto? El suelo. Pero básicamente la composición del suelo que evidentemente necesito preparar. Entonces, el suelo tiene una mezcla interesante entre la parte inorgánica y orgánica. No obstante, dentro de esa mezcla, hemos mencionado varias veces el agua. Que vendría a ser justamente la fase líquida. Y el agua, gracias a las innumerables propiedades, pero básicamente la de ser solvente universal. Lo que va a hacer es justamente diluir esas sales minerales que están presentes en la fase inorgánica del suelo. Y esas arcías que están en forma coloidal, ya hemos mencionado este nombre de coloides cuando hablábamos en su momento de tratamiento para el agua. ¿No es cierto? Esos coloides que son partículas muy, muy, muy finitas, que son difíciles muchas veces de separar. El agua logra diluir ese tipo de coloides, sobre todo de las arcías y de los humos. Y las pone justamente en disolución para que sea más fácil de absorber. ¿Por quién? Por la planta. Entonces el agua es fundamental. ¿Y dónde se va a almacenar? En los poros del suelo. Importante dato. Si el suelo es un suelo más poroso, entonces el agua se va a almacenar y se va a retener alrededor de esos poros. Si el suelo no tiene mucha porosidad, el agua no va a pasar. Porque el suelo es impermeable. De repente tengo mucha cantidad de arcilla que está impidiendo que el agua pase. Entonces mucho de todo es malo. Mucha grava es malo. Mucha arena es malo. Mucha arcilla es malo. Necesito tener todos, pero en ciertas proporciones. Necesito entender que el agua tiene que ir discurriendo por el suelo. No puede haber un suelo compacto, un suelo apretado. Si es un suelo compacto o apretado, no va a dejar pasar el agua. Va a ser impermeable. Y si no hay agua, no hay vida. Tómenlo en cuenta. Ese mismo principio de la porosidad va a aplicarse en la fase gaseosa. ¿Por qué, profe? Porque el agua y los gases son fluidos. Necesitan pasar. Necesitan tener ciertos caminos. Esos caminos se llaman poros. Esa porosidad es importante porque la planta va a necesitar respirar. Es un ser vivo. ¿Y qué necesita? No necesita el aire. Necesita un gas que está en el aire. ¿Cuál sería? El oxígeno. Entonces, en la medida que el suelo esté suelto y tenga buena porosidad, el oxígeno se va a poder transportar sin ningún problema. Y cuando yo tenga estas tres fases en el suelo, la posibilidad de dar vida va a ser alta. ¿De acuerdo? Veamos una imagen para que se logre entender. Lo que ustedes tienen achurado en color medio rojizo son las partículas del suelo. Esto visto en un microscopio, por supuesto. Y fíjense que lo interesante es que estas partículas están separadas unas de otras. Esta partícula del suelo está separada de esta. Está separada de esta y está separada de esta. Hay caminos. Eso significa que el suelo no está compactado. Repito, el suelo no está compactado. Por eso que tengo estas separaciones. Y en esas separaciones, como hay espacio, ¿quién entraría? Los fluidos. Todo lo que ven ustedes en color azul, celeste en todo caso, vendría a ser el agua. Que es importante que esté ahí en forma de solución. Y en aquellos espacios donde no está el agua, está el otro fluido, que vendría a ser el aire. Entonces, esta foto es una foto ideal donde se puede ver la presencia de los tres componentes que hemos conversado. El suelo, en forma de partículas, por supuesto, el agua y el aire. ¿Qué pasa si yo compacto el suelo? Más de uno, y ojalá no sea frecuente, de ustedes, que seguramente tiene que cruzar alguna vez una pista, una vereda o una verma central donde usualmente ponen áreas verdes. Dependiendo de donde vivimos, esto casi siempre funciona. Lamentablemente, algunos municipios rían esas áreas verdes y otros no lo rían. Al menos aquí en San Miguel, sí, yo veo que rían constantemente. Y la verma central para cruzar la pista, no siempre hay caminos para que yo pueda pisar el camino y no pisar el pasto. Hay mucha gente inconsciente que simplemente quiere cruzar la pista y cruza pisando el pasto. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes con sinceridad? ¿Alguna vez han tenido que cruzar? Por cualquier motivo, no es que seamos unos asesinos de la planta, ¿no? Pero por cualquier motivo han tenido que cruzar al frente, pisando el pasto una verma central. ¿Alguien que desee compartir su experiencia, por favor? O ninguno ha cruzado. Mauricio, cuéntanos. Te escucho muy bajo, no sé si puedes hablar un poquito más alto. Conforme, siguiendo al perro. Entonces, pisamos el pasto, una situación de emergencia. Alguno que de repente, de forma inconsciente, no sabía que esto causaba daño a las plantas, ha cruzado y ha pisado el pasto. No es una pregunta para saber quién hace las cosas malas, simplemente es una pregunta para saber qué experiencias tenemos. Grimani, cuéntanos. Cuando mi hermano se metió, era una verma grande y era una avenida gigante y como mi hermano es menor, se metió corriendo y creo que estaba prohibido porque había unas rejitas, pero como era chiquito, cruzó y yo tuve que entrar con él y me llamaron la atención, pero fue para sacar a mi hermano más que todo. Correcto, una situación de emergencia. Creo que cualquiera haría eso, ¿no? Si mi hijo cruza la pista y al otro lado viene un carro, cualquiera, no es que yo sea defensor del ambiente, sí, sí lo soy, pero si la vida de mi hijo está en peligro, pues me meto al pasto y lo piso, ¿no? Sin ningún problema. Entonces hay situaciones de emergencia donde, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero hay personas, y qué bueno que no sean ustedes, hay personas que simplemente no se dan cuenta, ¿no? No saben y cruzan. Entonces no es que yo sea exagerado, ¿ah? Puede ser que yo sea flaco, gordo o tengo obesidad mórbida. Da lo mismo. La pisada, cuando yo piso el suelo, lo que estoy haciendo es compactándolo. Entonces hay muchas personas que es interesante el comportamiento humano, ¿no? Tiene ese caminito de cemento donde pueden cruzar, pero queda muy lejos, ¿no? Tiene que caminar 20 metros más. No quiero caminar 20 metros más, quiero cruzar por donde a mí se me da la gana. Y cruzo. No hay esas rejitas que dice a veces Drimani en todos los lugares y cruzo. Entonces ven que una persona cruza, pisa el pasto, digamos que, bueno, es una sola persona. Pero ya creo un mal ejemplo. Y como ya alguien vio, entonces va por ese mismo camino. Porque la gente muchas veces hace cosas por imitación, sobre todo los chiquitos, ¿no? Es importante predicar con el ejemplo, por eso. Si nos ven cruzando la pista por un lugar donde no debemos, de grandes van a hacer lo mismo. Porque lo han visto toda la vida. Entonces cruza uno, cruzan dos, cruzan tres. Y a medida que va pasando más personas, ya voy viendo menos pasto. Ya se va haciendo un caminito de color marrón, ¿no? Por ahí se nota claramente que la gente transita. No hay pasto, lo estamos pisando. Pero el pasto no se muere porque netamente lo estoy pisando de forma directa. Sino que también se muere porque al pisar de forma reiterada, lo que estoy haciendo es que estos poros que ustedes pueden ver aquí, se van a juntar. Los poros del suelo, que dice agregados del suelo, se van a juntar. ¿Por qué? Porque estoy compactando, estoy apretando. Y al juntarse estos poros, la pregunta que les hago es, ¿habrá espacio para que haya agua y aire? ¿Qué opinan ustedes? No, profesor. No hay espacio, ¿no es cierto? Porque yo al compactar estoy juntando. Imagínense que esto se pone acá. Esto se pone acá, esto se pone acá. Por más que yo ríe y por más que el aire quiera entrar, no va a poder. Entonces, como no va a haber aire, particularmente oxígeno, y tampoco va a haber agua, simplemente no hay vida. El pasto empieza a morirse. Entonces, hay que tomar muy en cuenta nuestra responsabilidad. Más aún nosotros, que vamos a ser ingenieros ambientales, y no deberíamos dar este tipo de mal ejemplo. Si tengo que caminar una cuadra para poder cruzar la pista sin matar el pasto, camino esa cuadra sin ningún problema. Caminar es bueno, ¿no es cierto? Más aún en esta época de sedentarismo, que la gran mayoría del tiempo estamos dentro de casa, y a veces no nos damos esa oportunidad de caminar. Caminar es bueno y es bastante saludable. Muy bien. ¿Qué otra propiedad del suelo tenemos? La textura. Es importante entender qué cosa es la textura. La textura, ¿quién me la va a dar? La proporción de distintas partículas del suelo. Y esto se va a clasificar en función a su tamaño, al diámetro de la partícula. Y básicamente lo vamos a partir en tres. Para entender la textura del suelo, van a haber tres grandes grupos. Arenas, arcillas y limos. Cada una tiene un diámetro de partícula diferente y evidentemente tener más de uno y menos el otro tendrá o generará una textura distinta del suelo. Lo importante aquí es que entendamos que esta mezcla de tres grandes cosas me va a dar características del suelo diferentes. ¿Cómo cuáles? La permeabilidad. ¿Qué entendemos por permeabilidad? ¿Alguno que desee explicarnos, por favor? La capacidad del suelo de no permitir que ingrese mucha agua. Al revés. Lo que has dicho es la impermeabilidad. Ah. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser la permeabilidad? Que permite el paso de agua. La capacidad del agua. ¿La capacidad de qué? ¿Para que se filtre el agua? Para que el agua fluya, ¿de acuerdo? Para que filtre, para que continúe su camino. Hagan ese experimento. Yo en el colegio he hecho muchas cosas, a no sé si ustedes. Se consiguen un poquito de arena, ¿no es cierto? La ponen en un recipiente transparente, ¿de acuerdo? Y, digamos, un vaso descartable, los que ya no existen. Se supone que ya no existen porque es plástico de un solo uso. Pero háganse la idea de un recipiente transparente para que vean lo que yo estoy diciendo. Y le van a echar agua. Y van a ver que el agua en cuestión de segundos va a pasar por el otro lado. ¿Eso qué significa? ¿Que la arena es impermeable o que la arena es permeable? ¿Permeable? Es permeable. Es más, es muy permeable, ¿de acuerdo? Y eso me conviene, si yo quiero cultivar alguna planta, me conviene que el suelo sea permeable o que sea muy permeable. ¿Qué opinan ustedes? Sí, pero... ¿Es permeable, por favor? ¿Es bajo del suelo? Sí, y al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque si el suelo es muy permeable, yo riego ahorita y todo el agua que puse en la superficie ya se fue abajo. Y la planta está arriba. ¿Me dejo entender? Profe, pero la planta tiene raíces. Seguramente ya llegó a las raíces. Correcto, ya llegó a las raíces. Pero como llegó a las raíces, también ha seguido su camino. Se ha ido más abajo. Entonces, no me conviene que el suelo sea muy permeable. Ustedes analicen, ¿las plantas, todas crecen en arena? No, solo algunas. Es difícil que una planta crezca en arena. Me pueden decir que hay algunas plantas que le gusta un suelo arenoso. Pero eso no significa que ese suelo tenga 100% de arena. Es imposible. Tiene arena, pero en cierta proporción. No me conviene que el suelo sea 100% arcilloso. No va a crecer ahí la planta. Va a ser muy difícil. Va a retener tanta cantidad de agua que se va a podrir. Entonces, ni muy muy, ni tan tan. Esa mezcla de arena, limo y arcilla me va a dar la propiedad de permeabilidad. Me va a dar la propiedad de aireación. Y justamente la retención de agua. Si un suelo es más permeable, ¿retiene más o retiene menos agua? Menos agua. Menos agua. Se pasa el toque, ¿no es cierto? Mucha permeabilidad, baja retención de agua. No me conviene. El suelo tiene que ser permeable, sí. Pero no muy permeable. ¿Por qué? Porque justamente necesito que retenga el agua. ¿Cómo aseguro eso? Con la materia orgánica. Pero aquí, esta propiedad de la textura del suelo, la materia orgánica, no juega un rol importante. Porque quien me da la textura son estos tres señores. Arena, limo y arcilla. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante conocer la textura del suelo? Por lo que acabamos de mencionar. Porque esa característica de permeabilidad, aereación y retención de agua y nutrientes, me la da justamente la textura del suelo. Profi, cuando yo contamino el suelo, cuando yo le agrego aceite quemado, petróleo, algún insumo químico o algún relave minero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es agregarle a esa mezcla de arena, limo y arcilla, un agente externo. Un agente externo que es tóxico, que es nocivo, que no solamente le va a cambiar la textura, la composición, la forma, sino que también va a alterar las propiedades biológicas. Y al alterar las propiedades biológicas va a matar, ¿no es cierto? Y va a inhabilitar a ese suelo porque ya no va a poder crecer nada allí. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender, primero, antes de hablar de contaminación, hay que entender las propiedades para saber justamente la importancia de las mismas. Aquí tienen ustedes un triángulo de textura, donde tienen los tres componentes, ¿no? Arcilla, limo y arena. Y en función a la cantidad porcentual que tenga cada uno de ellos, yo voy a tener distintos tipos de arcilla. Por ejemplo, fíjense aquí. Un porcentaje bajo en arcilla, más o menos 10%, y un porcentaje alto en arena, 90%, me va a dar un suelo arenoso. Nótese que el suelo arenoso no significa que tiene 100% arena, necesariamente, sino que yo podría tener suelo arenoso con un 90% de composición. Y el resto que vendría a ser arcilla. Tenemos suelo arenoso. Puedo tener un suelo arenofranga, un suelo arenoso francoso. Bueno, suena medio feo, ¿no? Pero es un suelo que tiene arena y es un suelo franco. ¿A qué se llama un suelo franco? A que tenga una composición pareja de los tres componentes. Pero aquí claramente que tenemos un suelo que tiene entre 70 y 90% de arena y entre 10 y 20% de arcilla. Claro está que tienen que sumar 100, ¿no? Por eso estoy dando los extremos. Las combinaciones de estos valores sumados me tienen que dar 100 y si cae ese porcentaje en esta zona, estaríamos hablando de un suelo arenofránico. ¿Qué pasa si tengo menos arena? Tengo otras posibilidades, ¿no? Si tengo un 60% de arena, un 50% de arena y un 40% de arcilla. Y hagamos el corte, ¿no? 60% de arena, 40% de arcilla. Caigo en toda esta región, ¿no es cierto? Puede ser cualquiera. Tengo tres opciones. Puede ser franco arenoso, puede ser franco arena arcilloso, puede ser arcilloso limoso. No sé si me siguen aquí estos triángulos, ¿no? ¿De quién dependerá ahora? ¿De cuánto porcentaje tengamos de limo? Asumamos que tenemos un porcentaje de 30% de limo. Hagan el corte mentalmente, ¿ah? 60, 40, 30. ¿Dónde se corta? Se corta aquí, ¿no es cierto? 60, 30, 40. ¿En qué zona estoy? En la zona de ser un suelo franco arenoso. Y así voy mezclando las distintas posibilidades que yo pueda tener del tipo de suelo, de la textura del suelo. Si yo tengo un 40% de arena, un 40% de limo, y la diferencia que vendría a ser un 30% más o menos, cortado por acá, me daría un suelo franco. Este suelo franco es uno de los mejores desde el punto de vista de la textura. ¿Por qué? Porque tiene proporciones parejas de arcilla, de limo y de arena. ¿De acuerdo? Muchos agricultores buscan justamente este tipo de suelo, que es tal vez difícil de encontrar, pero se puede preparar. Porque yo sí puedo tener canteras donde yo extraiga arcilla, yo puedo tener canteras donde extraiga arena, y puedo hacer ciertas mezclas para que yo pueda tener justamente un suelo franco. Que es un suelo donde yo podría tener una gran cantidad de cultivos. Si yo voy a tener un cultivo en específico, tendría que estudiar en qué textura del suelo le va mejor. Por ejemplo, el arándano, que es considerado uno de los superfoods, junto con la palta y otros cultivos de exportación, que no son netamente peruanos, sino que han sido introducidos, pero que el Perú está siendo un productor exportador de primera, es justamente blueberries, arándanos. Los arándanos les gusta más un suelo arenoso. Entonces, estaría mucho más cómodo el arándano, va a crecer más, se va a desarrollar más, y por ende voy a tener más frutos si es un suelo más arenoso. Cada suelo se va a preparar en función a la demanda del cultivo que yo voy a tener. Entonces, eso tenía que tenerlo muy en cuenta. Estructura. Ya hemos hablado de textura, ahora vamos a hablar de la estructura. Esta estructura, ¿quién me la da? El estado de agregación de las partículas del suelo. Nuevamente, estamos hablando de la parte inorgánica. Estas partículas pueden ser finas o pueden estar unidas tan fuertemente que pueden formar grumos o pueden formar otro tipo de partículas. ¿Qué me va a dar la estructura del suelo? Algo muy similar a lo que me daba la textura. Me va a dar aireación, me va a dar permeabilidad. Pero, por ejemplo, aquí me está hablando de dureza. ¿Qué tan duro es ese suelo? ¿De acuerdo? Eso aquí me lo da la estructura. Entonces, veamos que hay ciertas partículas que van formando distintas estructuras. Vean la foto. En función a la partícula, yo puedo tener una estructura de tipo prismático, como el primer caso. Un conjunto de partículas pueden formar o pueden adoptar esta forma de prisma. Otro tipo de partículas, en función a la textura que ya hemos visto, podrían formar más bien una estructura de tipo columna, como el segundo caso, muy parecido al primero, ¿no? Solo que en esta parte es transversal y en la parte columnar es redondeada. ¿De acuerdo? Podríamos formar algunos bloques angulares, que no van a ser de una altura relevante como los dos primeros casos. O podríamos tener bloques subangulares, ¿no? Un poco más amorfos. O podríamos tener una estructura de tipo granular, tipo granos. Esto va a ser menos duro que el resto, pero va a propiciar justamente que algunos cultivos se puedan desarrollar mejores que otros. Y en algunos otros casos, yo podría tener estructuras laminares, porque todo lo que hemos visto hasta ahora son estructuras verticales, ¿no? El prisma, la columna, son de crecimiento vertical. Lo mismo que los bloques angulares o subangulares, pero estos son crecimiento horizontal. No tienen mucha altura, pero sí tienen gran amplitud. Estructura de tipo lámina o lámina. Muy bien, entonces, el suelo en realidad tiene muchas propiedades. Si nosotros fuésemos agrícolas, agrónomos, estudiaríamos el suelo de forma muy, muy amplia. Es más, en algunas carreras de ingeniería ambiental se lleva el curso de edafología. Me parece que en la agraria, por su mismo nombre, que están más pegados a la parte agrícola, llevan edafología. En ingeniería ambiental lleva edafología. Nosotros no llevamos edafología. La pregunta es, ¿sería bueno llevarla? Posiblemente sí, ¿no? Me parece que en algunas otras universidades también llevan edafología como cursos básicos. Si fuese así, tendríamos un estudio muy detallado y muy completo del suelo para entender justamente su importancia y, como ya entendemos la importancia, también entender su cuidado y cómo prevenimos que este suelo se contamine. Porque la función principal del suelo es dar vida, ¿de acuerdo? Dar soporte. Entonces, cada uno va a tener una perspectiva distinta, ¿no? Si le preguntamos al agrónomo, el suelo es todo para él. Porque gracias al suelo, él va a poder cultivar lo que fuese. Y la agrícola nos va a decir que el suelo también es muy importante porque en el suelo, dependiendo de las características que hagamos de estudiar, él va a poder construir infraestructura de soporte y de apoyo para un fondo, para una chacra. Necesita hacer caminos, necesita hacer acueductos, necesita hacer canales, necesita hacer reservorios. Y toda esa infraestructura que va a conducir agua a un fondo o a varios fundos o chacras, no la construye el agrónomo, la construye el agrícola, que vendría a ser un ingeniero civil, pero especializado en el campo, ¿no es cierto? Entonces, cada carrera tiene una perspectiva distinta de lo mismo, ¿no? El suelo. Si le preguntamos al civil, ¿qué piensa sobre el suelo? El civil va a decir, el suelo es el soporte donde yo construyo. Y dependiendo de las propiedades del suelo, yo podré construir algo muy grande o algo muy pequeño. Tendría que adaptarme al suelo. Depende del suelo. Fíjense, tres profesiones que hasta el momento dependen del suelo. El sanitario, lo mismo. Yo voy a hacer una planta de tratamiento de aguas. Voy a hacer algo. Pero, ¿dónde voy a construir ese algo? ¿En el aire? ¿Lo voy a construir en el agua? No, lo construyo en el suelo. También depende de las propiedades del suelo. El geólogo, el geólogo que les había dicho que es el Sherlock Holmes de la ingeniería, él tiene que buscar muchas veces agua, petróleo o minerales como el oro, ¿no es cierto? El suelo le va a dar información en función a la textura, estructura y otros parámetros, color, olor, composición. Va a decir, aquí puede haber agua, aquí puede haber oro, aquí puede haber petróleo. El suelo lo ayuda a descubrir qué hay allí. Lo mismo pasa con el geógrafo. En función al suelo, él va a poder ubicarse, va a poder hacer mapas, va a poder hacer trazos. El color del suelo le va a dar una indicación, ¿de acuerdo? El petroquímico, el ingeniero petrolero, el ingeniero minero, cada uno va a tener que decir, en este suelo, el minero, yo voy a extraer mineral. Porque aquí ya me dijeron que hay. Ahora en función al tipo del suelo, yo tendré que ver cómo extraigo el mineral. Voy a extraerlo con maquinaria, voy a hacer detonaciones con dinamita, dónde la voy a colocar, cuánto va a ser la mecha. Todo eso se programa, pero en función al tipo del suelo. Entonces, nosotros como ambientales, tenemos que entender justamente la perspectiva de todos los que hemos mencionado rápidamente para hacernos la pregunta, ¿cómo hago para que todos estos locos puedan hacer su trabajo sin que contaminen el suelo? Porque justamente nuestra chamba es que cuando ellos la contaminen, contaminen el suelo, ¿ahora qué hacemos nosotros para tratar ese suelo contaminado? para retirar esa contaminación, o lo que es mejor aún, para prevenir que se contamine. ¿Queda claro? Es importante más o menos entender la noción de lo que hace cada carrera y cómo ve cada carrera al suelo. Es muy interesante. ¿Me he dejado de entender, damas y caballeros? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, es importante entender las características. Solamente hemos estudiado dos, textura y estructura. ¿Podremos estudiar más? Sí. Pero ya por cuestiones de tiempo, no me daría lo suficiente para comunicar el mensaje más importante. Tenemos que entender las bases y las nociones elementales de lo que es el suelo, sí. Pero para nosotros es más importante entender cómo lo descontamino, ¿de acuerdo? No obstante, podría ser un punto de mejora incluir algún curso de edafología. ¿Por qué no? A nivel de estudios generales, de tal manera que ya tenga una mejor noción cuando vaya a entender la contaminación del suelo, ¿no? Es muy amplio. Esto es muy amplio. Y no por meter un curso de edafología ya voy a hacer mejora. O sea, el estudio del suelo puede demorar toda una carrera. Es muy, muy amplio. Así que, quien le guste y quien se quiera meter, hay mucho por investigar aún. Fíjense, aquí están las capas y los horizontes del suelo. Cuando yo hago una excavación, cuando hago una zanja, puedo ver fácilmente los perfiles del suelo. El suelo, justamente, si me han entendido en esta foto, ¿cuál vendría a ser el suelo? Díganme una letra. O, A, E, B, C o D. ¿Cuál sería? ¿El suelo sería A? Bueno, ¿alguien dijo A? ¿Alguien lo dijo distinto? O. ¿Otro, otra letra? ¿O está bien? Por definición, el suelo es la parte más superficial. Y en ese sentido, ¿cuál sería? De la O a la E. Ah, muy bien. Interesante respuesta. De la O a la E podría ser. Pero la parte más superficial, la que estamos pisando, ¿cuál sería? La O, profesor. La O. Tendría que pisar la O. A esto se conoce como el top soil. Para los que al menos conocen un poquito de inglés, voy a ponerlo aquí. Top soil. ¿Qué estoy diciendo? El suelo de arriba. Top soil, ¿no es cierto? La parte más superficial. ¿Y por qué me importa tanto el top soil? Porque justamente este de aquí ha sido formado a través de, ojo, miles de millones de años. Para que yo llegue aquí, la roca madre ha tenido que ir meteorizándose por distintos fenómenos de presión, temperatura, movimientos telúricos, y toda esa dinámica que ocurre en el centro de la Tierra, que va empujando, va moviendo, va triturando esa roca madre, hace que a lo largo del tiempo, esas grandes estructuras se vayan fragmentando en pedazos más pequeños. Y esos pedazos más pequeños, a lo largo del tiempo, con todo lo que hemos hecho, se conviertan aún en pedazos más pequeños. Y esos pedazos más pequeños van a ir confiriendo las propiedades físicas, químicas, biológicas, a lo que uno conoce como suelo. Yo piso y veo lo de acá, pero no soy consciente que esto de aquí viene de todo lo que está acá abajo, y que esto que estoy pisando y maltratando ha tomado miles de millones de años en formarse. Los primeros centímetros de cada suelo, esa es la parte más valiosa, el horizonte A, ¿no es cierto? Solamente que aquí en el de Arma le han puesto O, para identificar justamente la parte inicial de la parte final. Pero en realidad vendría a ser el horizonte A. Donde sea es el horizonte A, ¿de acuerdo? Entonces aquí tiene justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? A lo largo del tiempo, hace miles de millones de años, era pura rocamadre, ¿no? Lecho rocoso, que por las precipitaciones, el viento, el calor, los cambios de estación, se ha ido fragmentando. Y ahí ya podíamos ver pues algunos vestigios de materia orgánica que justamente está en descomposición, por el ciclo biogeoquímico se pone en la parte superficial. Y esto va a dar cabida a que haya humedad en el suelo y esa agua vaya carcabando, vaya excavando del suelo y vaya fragmentándolo, formando justamente un horizonte capaz de dar vida, que vendría a ser el horizonte A. Yo aquí puedo distinguir esos horizontes y puedo entender justamente la importancia que ha tomado formarse el suelo. Tarda miles de millones de años en formarse y me puede tardar solamente unos pocos segundos en destruirlo, en contaminarlo. Hay que ser conscientes de ello. Muy bien. Entonces lo que acabamos de ver justamente son los perfiles del suelo. Tenemos básicamente cuatro. El horizonte A, el B, el C y el D. El A, también conocido como el horizonte de la lixiviación o del lavado. ¿Por qué? Porque justamente esa área es la que está en contacto con las precipitaciones o va a estar en contacto cuando yo riegue el suelo. ¿Qué significa lixiviación? Que ese agua que estoy utilizando para regar va a mezclarse con el suelo y va a lavar. Va a mezclarse formando lodo y al momento de que forma lodo va a arrastrar ese lodo a otro lugar o va a ir disminuyendo la concentración de lo que tengo arriba porque lo está diluyendo y se lo está llevando abajo. Lixiviado o lavado. Usualmente el color de este horizonte es un color oscuro. ¿Y por qué? Porque hay materia orgánica. Cuando hay materia orgánica siempre hay un color marrón, negruzco, oscuro. Y aquí no hay mucha cantidad de sales minerales porque eso es en el otro horizonte. Hay pocas, solamente las que están en solución, que justamente son las que puede ir adoptando la planta o el ser vivo. El horizonte B, que está debajo de la, ya vendría a ser también conocido como una zona de acumulación. Aquí sí tenemos gran cantidad de sales minerales. Ya no hay materia orgánica. Lo que tengo es la parte inorgánica. Que están en solución y que justamente pueden ayudar a que la planta capte estas sales minerales porque también las necesita. ¿De acuerdo? Aquí pues tenemos arena, arcilla, grava y tenemos un color distinto al del horizonte A. Por la simple razón de que en el horizonte B no hay materia orgánica. Por eso que es un color más claro por lo general. Seguimos bajando y tenemos el horizonte C. También conocido como un horizonte de transición. Interesante nombre. ¿Por qué? Porque es un intermedio entre la roca madre y el horizonte B. Entre los bloques gigantes que están en proceso de fragmentación y en el horizonte B que ya está totalmente fragmentado. Por eso se llama transición. Entonces básicamente es la roca madre que está en proceso de meteorización. ¿Qué es meteorización? Es un proceso natural en el cual la roca se va a partir, se va a fragmentar, se va a volver en partículas más pequeñas. Por la ocurrencia de fenómenos naturales. Precipitación, inundaciones, cambios de temperatura, las estaciones que tenemos en la tierra, la alta temperatura que hay en el centro de la tierra, movimientos telúnicos. Todo ello influye a que esa roca se vaya partiendo en el tiempo. Y cada vez que se parte, esos pedazos se vuelven a partir y se vuelven a partir hasta tener partículas más pequeñas y más finas para que formen justamente el horizonte B. Y finalmente el horizonte B es netamente la roca madre sin alterar. Entonces, en algunos lugares hace falta excavar unos pocos centímetros para poder ver los perfiles al menos de arriba, A, B y C. Y hace falta excavar de repente un poco más para darse cuenta que aquí ya tendríamos otro perfil del suelo y estaríamos incluso viendo la roca madre. La roca madre no siempre va a estar a la misma profundidad. Puedo excavar un metro y no encontrar roca madre. Puedo excavar dos, tres, cuatro metros y no encontrar roca madre. Y eso es algo genial. ¿Por qué? Porque yo tengo más cantidad de horizonte A, más cantidad de horizonte B y más cantidad de horizonte C. Pero seguramente en función a dónde esté, voy a encontrar siempre un horizonte que ya se está siendo parejo. Y ahí podríamos decir, aquí ya empezaría la roca madre. Entonces, esto va a ser diferente en función al lugar donde estemos haciendo el experimento, donde estemos haciendo algún tipo de construcción. Esta es otra foto más simpática, ¿no? El topsoil, la letra A, el horizonte A. Fíjense la diferencia con el B y con el C, ¿no? Entonces, cuando hacemos un perfil, cuando hacemos una excavación y ya notamos estos cuatro horizontes, ya puedo estar tranquilo, ¿no? Ya conozco el horizonte A, ya conozco el B, el C y el D. Y claramente sé qué tiene o qué no tiene uno u otro. Dentro del horizonte A, el topsoil es la parte más superficial, la parte que está acá arriba, que es la que justamente está más expuesta a todo lo que puede ocurrir, ¿no? Quienes conforman el horizonte A y todo lo que es materia orgánica, ¿no? Hojas y residuos orgánicos en proceso de descomposición, la misma naturaleza, los mismos árboles van mudando de hojas, ¿no? Las hojas viejas se van cayendo, se llama hojarasca, y esa hojarasca se va partiendo, se va asimilando, y justamente es el abono que tiene carbono y nitrógeno que vuelve al suelo, porque necesita, son nutrientes que están cayendo y que van a ser tomados por la planta. La planta es un ser vivo interesante porque no genera residuos. Algunos de ustedes dirán, pero profe, las hojas son residuos. No, porque esas hojas, como tienen carbono y nitrógeno, más bien son nutrientes. Se van a ir transformando en nutrientes. La naturaleza no conoce el concepto de residuo. Todo lo que bota lo asimila. Tarde, mañana, se va a demorar, pero lo asimila. En cambio, un residuo es algo que nosotros generamos, ¿no? Me tomo una botella con agua y ya generé, perdón, me tomo el agua de la botella y ya generé el envase. Ese es un residuo. ¿Acaso se va a transformar en mi cuerpo el plástico? No, es un residuo. Ya tengo que ver ahora qué hago con él, ¿no? Entonces, es importante entender justamente que hay horizontes y qué es lo que ocurre en cada horizonte para saber la importancia real del suelo. Muy bien. Al suelo le pueden pasar muchas cosas, ¿no? Básicamente, a nosotros nos interesa abordar cómo el suelo se podría contaminar, definitivamente. Pero un nombre alterno a la contaminación también es muy usual y se conoce como la erosión del suelo. Entonces, es muy común escuchar a varios profesionales de los que he mencionado, ¿no? Geólogo, geógrafo, civil, agrícola, agrónomo, ambiental, entre otros. Hablar de la erosión del suelo desde una perspectiva distinta, ¿no? Técnicamente hablando, la erosión significa una pérdida y en este caso vendría a ser una pérdida de la productividad del suelo. Interesante porque está expresado desde el resultado o desde el efecto. Nuevamente, me disfrazo de agrónomo y me disfrazo de agrícola. Entonces, el ingeniero agrícola y el agrónomo tienen roles distintos, ¿no es cierto? Porque uno se encarga de la infraestructura y otro se encarga de la planta. Y hay otra profesión, que ahorita no me acuerdo, que se encarga de ser el médico de la planta. Me parece que es, agrícola, agrónomo, a ver, si alguien me ayuda por ahí otra carrera más. ¿Botánico? El botánico es un biólogo. ¿El forestal, profesor? No, el forestal ya se encarga de especies maderables. Acá estamos hablando de cultivos para consumir... ¿Agropecuario, profesor? ¿Perdón? ¿Agropecuario? Ingeniero de industrias alimentarias, profesor. Ya, gracias. El de industrias alimentarias ya agarra el fruto para transformarlo. Entonces, se dan cuenta que cada uno tiene su espacio. El agrícola no solamente ve la parte de infraestructura, sino que también ve cómo cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene todas las nociones para construir la infraestructura y para cultivar. Ese es su trabajo. Y el agrónomo vendría a ser el médico de la planta. Entonces, el agrónomo va a decir, ok, tú has considerado que este es el mejor clima, la mejor calidad del agua, la mejor calidad del suelo. Pero, no obstante, las plantas se enferman, como todo ser vivo. Y el agrónomo va a ir curando, ¿no? Necesitas hacer esto, te va a dar una receta. Hay que tener estas consideraciones. Este cultivo es muy sensible porque de repente hay mucho viento. Tienes que impedir que haya mucho viento de noche, porque si no, se puede enfermar. Puede haber una plaga, ¿no es cierto? Entonces, quien va a ser el médico de la planta va a ser el agrónomo. Y justamente, en función a cómo cultivo y cómo voy implementando estas recomendaciones, ya hay ratios, ya hay indicadores que me dicen que en una hectárea, en función al cultivo, yo puedo extraer tal cantidad de producto. Vamos a poner un ejemplo. En una hectárea estoy cultivando fresas. Si yo he seguido toda la receta y la buena práctica o el mejor indicador a nivel mundial, me indica que en una hectárea de fresas, yo puedo cultivar hasta 5 toneladas. Estoy poniendo cualquier número, ¿ah? Imagínense que ese sea el valor ideal, ¿no? En una hectárea que estoy cultivando fresas, después de una campaña, las plantas ya tienen el fruto, yo puedo cultivar hasta 5 toneladas de fresas. Ese es el indicador de productividad que yo tengo acceso, ¿de acuerdo? ¿Cuándo hablaríamos que el suelo está erosionado? Cuando yo, conociendo ese indicador, cultivo mis fresas, las peso y tengo 2 toneladas. Tengo 3 toneladas. Tengo menos productividad de lo que internacionalmente hablando vendría a ser lo normal, que son 5 toneladas en el ejemplo que he puesto. La productividad se mide en peso de producto por espacio, por área, en este caso por hectárea. ¿Por qué yo tengo 3? Si es que el promedio es 5. Las plantas se han enfermado, he sembrado o he cultivado una planta muy cercana a la otra, no tengo el mejor suelo, no regué a tiempo. Hay un sinnúmero de razones. Una interesante, desde nuestra perspectiva, es que el suelo podría estar contaminado. Puede tener mayor cantidad de un parámetro que otro. Puede haber cromo, puede haber alguna sal mineral, puede haber mucho calcio, mucho magnesio, y hablaríamos de una contaminación que puede ser natural o que puede ser antropogénica, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno tiene una perspectiva distinta desde la erosión, pero el resultado es el mismo. El suelo puede estar contaminado o puede ser erosionado, y por consiguiente voy a tener una menor productividad. ¿Qué puede originar que el suelo se erocione? Mil razones. La deforestación va a crear un suelo empobrecido. ¿Por qué? Porque voy a tener, estoy matando a los árboles en este caso, ¿no? Y al hacerlo, muchas veces no es que yo tale, sino que extraigo el árbol con todas sus raíces. Estoy haciendo que el hábitat cambie, se vuelva vulnerable. Ya no hay nadie que esté ahí teniendo un equilibrio. Entonces, esa deforestación va a hacer que el suelo que esté ahí se empobrezca, se erocione. El pastoreo. Hay en algunas oportunidades, no solamente en provincias, sino también en Lima o Lima provincias, que hay gente que se dedica a la crianza de animales, y sobre todo ovejas, vacas u otros. Y no tienen un lugar específico donde esos animales se puedan alimentar. Así que estos pastores lo que hacen es ir caminando de un lugar a otro, ¿no? Caminan con sus animales. No sé si alguna vez han podido ver esto. Y no es que yo sea exagerado, pero por ejemplo, los chivos, las cabras o las ovejas, al momento de trasladarse, lo hacen con tanta fuerza que la pezuña del animal se marca en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que no sea un animal, sino que sean cientos de animales que pasan por un lugar. Entonces, ese sobrepastoreo, el hecho de que yo esté pisando el suelo y encima me esté comiendo lo que encuentre, genera también una erosión del suelo. Prácticas agrícolas inadecuadas. ¿Alguna vez ustedes habrán podido ver, dependiendo de dónde viven, esas vermas centrales que hemos hablado hace unos minutos, usualmente son regadas, ¿no? Viene la municipalidad con un vehículo cisterna y riega esa verma central y todas las áreas verdes del distrito. Ojalá fuese así en todo lado. Hay distritos donde no riegan. Y hay otros donde hacen un riego por inundación. No sé si lo han podido ver. Yo trabajo en San Isidro y a la vuelta de donde yo trabajo hay un parque, que es el parque Cáceres. Y en San Isidro hay plantas de tratamiento de aguas. Se supone que hacen cierto tratamiento. Y esa agua tratada la utilizan para regar los parques. Entonces, en aras de no alterar el tráfico, que es un desastre en San Isidro, no hay muchos vehículos cisterna que están, así como en otros lados, regando las áreas verdes. Sino que hay unos ductos y unas tuberías que justamente están diseñadas para que atraviesen los parques. Y muchas veces lo que ponen es una tranca, ¿no? Yo tengo un canal, le pongo una tranca, y lo que va a pasar es que el canal, al no poder pasar el agua, va a ir subiendo el nivel hasta que va a rebosar, riego por inundación, como llenar una piscina, ¿no? Entonces, lleno todo el parque, y una vez que está todo lleno, quito esa tranca y el agua discurre para que vaya a otro punto o a otro parque. ¿Han podido ver eso? Riego por inundación. ¿Alguno? No en San Isidro seguramente, pero en otro distrito. ¿En algún fundo, una chacra? ¿Alguien que comparte su opinión? Profesor, sí. A veces yo veo que dejan las mangueras prendidas también en algunos parques. Correcto, correcto. También dejan las mangueras tendidas y no les importa, ¿no? Lo dejan ahí una hora, dos horas, tres horas. Estoy inundando el área verde. Y es el mismo ejemplo que puse hace unos minutos diciendo, me tomo dos litros y medio en la mañana y me olvido. Entonces, el pasto o el ser vivo que esté ahí tiene un requerimiento hídrico. Algunas especies requieren más o menos agua, pero todas requieren que esa poquita o esa mucha cantidad sea dosificada. Sea dosificada en distintos periodos. No es mejor el que agarra la manguera y se olvida ahí dos, tres horas y está regando el palco, pero está inundando. Ese riego por inundación es una práctica agrícola inadecuada. Yo no quiero inundar a las plantas. Porque una vez que yo las inundo, me olvido una semana supuestamente, ¿no? O quince días y vuelvo a hacer lo mismo. Estoy creando una práctica inadecuada. Porque en realidad el requerimiento hídrico de esa planta es muy puntual. Si yo estoy inundando y le estoy dando una cantidad excesiva de agua, la puedo incluso matar, ¿no? ¿Cierto? La puedo ahogar textualmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay algunos campos que siguen regándose con prácticas agrícolas inadecuadas en un país y en una zona desértica, como es el Perú. Yo no podría darme el lujo de utilizar, por ejemplo, cien metros cúbicos de agua en un área que realmente necesita dos metros cúbicos de agua. Si yo riego por inundación, estoy usando cien, esto es un ejemplo. Pero si yo riego de forma apropiada, podría utilizar dos. Riego por goteo, riego por aspersión, ¿no? Que son técnicas o que es riego tecnificado respecto a lo que son las prácticas agrícolas inadecuadas. La extensión inadecuada es regadío. Pero lo mismo, ¿no? Es muy primo hermano del concepto que acabo de dar, ¿no? Sobre explotación de acuíferos. ¿Esto qué significa? En muchos lugares del Perú no hay agua. No tengo un río cercano para poder hacer un camino, pedir un permiso antes de ello, y que me autoricen utilizar cierto caudal del cuerpo de agua, en este caso del río, sino que recurro a hacer un pozo subterráneo, ¿no? Hago un hueco y a cierta cantidad de profundidad puedo encontrar agua. Mientras que me vaya más abajo, voy a encontrar mejor calidad de agua, porque se ha filtrado, no tiene mucha contaminación, no es muy dura, etcétera, etcétera. En algunos lugares, y esto ya lo hemos visto, me parece en algunas láminas, cuando yo no tengo un pozo, sino tengo mil pozos, y todos estos pozos son ilegales, no tienen permiso, estoy utilizando más agua de la que debería. A eso se llama una sobreexplotación del acuífero. Esto ocurre puntualmente en algunos lugares del Perú, sobre todo en Ica, y dentro de Ica, sobre todo en Villa Curí y en Santa Fe de Lanchas, que son dos lugares que están en veda de agua. Así como hay veda de lenguado, veda del bonito, eso significa que no pueden pescar lenguado ni bonito, también hay veda de agua en estos lugares hace 11 años. Hace 11 años que está prohibido hacer un pozo de agua subterránea porque no hay agua. Cada vez la gente en esos lugares ha hecho tal cantidad de pozos de agua y extrae tal cantidad de agua que el nivel freático, yo encontraba agua a 60 metros, ahora ustedes hacen un pozo de 60 metros y no encuentran agua. Tienen que irse más abajo. Entonces ese nivel freático ha ido bajando a niveles ya muy preocupantes, que se ha tenido que prohibir y declarar en zona de veda de esas zonas porque no hay agua. A eso se conoce como una sobreexplotación del acuífero. ¿Y esto qué tiene que ver con el suelo? Muchísimo. Porque tener cierta cantidad de agua a una profundidad hace y facilita justamente los fenómenos de meteorización y todo lo que hemos hablado. Si ya no tengo esa cantidad de agua a cierta profundidad, entonces el suelo se va resecando, va cambiando su composición. Y ese suelo reseco me va a causar una salinización porque el agua disolvía las sales minerales. Pero como ya no hay agua, queda suelo salino. Y esa sal se va a pronunciar en forma de tener un suelo blanquisco. Y ese suelo blanquisco no es bueno para las plantas. Entonces, nuevamente todo repercute en el producto final. Interesante. Cuando tengo actividad minera, cuando tengo canteras a cielo abierto, la minería puede ser subterránea, puede ser a tajo abierto. Yo puedo tener canteras donde yo extraigo piedra para hacer piedra chancada. Tengo canteras para extraer arena u otros materiales de construcción. Esas canteras y la minería en general, lo que está haciendo es también debilitar el suelo. Porque de repente en ese lugar el suelo era bueno para el cultivo, pero como había mineral debajo, entonces hemos decidido extraer mineral y por consiguiente deteriorar el topsoil, la parte de arriba del suelo. ¿Qué más? Terrenos marginales. Se refiere a marginales porque están cerca de una faja marginal, cerca de un cuerpo de agua. Tal vez una de las cosas interesantes y que también contamina el suelo es el abandono de tierras de cultivo. Y esto es muy importante porque aquí en el Perú hace muchos años, incluso yo no lo llegué a ver, había un instituto de planificación. Este instituto de planificación planificaba todo. Y una de las cosas que planificaba justamente era la parte agrícola. En el Perú hay tanta cantidad de tierras. Estas tierras están divididas en costas, sierra y selva. Y en estas tierras el día de hoy tenemos, estoy poniendo un ejemplo, un millón de personas que se dedica al negocio agroindustrial, que tienen chacras, que tienen fundos. Y de estas personas el 20% cultiva papa. Y de estas papas tenemos especie 1, especie 2, especie 3, especie 4. Todos ellos cultivan papa. La pregunta es, si todos ellos que cultivan papa, una parte se va al extranjero, una parte la exportamos, y otra parte es para consumo interno. Si se respetan los ratios de exportación e importación, estoy poniendo, continuo del ejemplo, tendríamos cada año 5 toneladas de papa para el consumo interno. Sin embargo, lo que se consume interno por año es 3 toneladas de papa. Y este año hemos sembrado 5. Me estoy quedando con 2. Que nadie me las compra afuera. Y aquí adentro tampoco me las van a comprar, porque yo solamente compro, todo el Perú compra como 3. Esas 2, ¿dónde las colocó? Tendría que regalarlas o se van a podrir. Entonces ya hay ahí un problema, ¿no? No se planificó apropiadamente en función a lo que realmente se necesita. Antes sí había ese instituto y te decía, tú tienes que cultivar tanta cantidad de papa, porque si haces más, si no le exportas, se va a podrir y tú vas a perder. Entonces mucha gente a veces se emociona, no hace un adecuado estudio de mercado y cultiva, ¿no es cierto?, incrementando la cantidad de cierto cultivo que no puede colocar ni afuera ni puede colocar en el mercado interno. Entonces ya saben ellos que van a perder. Y a veces cuesta más contratar a alguien para que pueda extraer los cultivos, porque estarían gastando plata sabiendo que no van a vender ese cultivo. Y toman la genial idea de decir, bueno, si nadie me... no quiero gastar para que saquen este cultivo porque voy a perder, que se quede ahí. Y eso es conocido como el abandono de tierras de cultivo, ¿no? Eso también es malo, porque si el cultivo está listo, un tubérculo como la papa, por ejemplo, que tienen que excavar un poquito para poder extraer, y está listo para que pueda ser consumido, lo abandonan, se va a terminar pudriendo ahí adentro. Y eso también hace que el suelo se contamine. Se contamine porque hay un exceso de cosas que no deberían estar ahí. Y por consiguiente pierda su productividad. ¿Cómo se conoce eso? Como erosión del suelo. Entonces, solamente son algunos ejemplos de factores antropogénicos, antrópicos, causados por el ser humano, que pueden erosionar el suelo. No obstante, también tenemos otros factores naturales, como la parte climática, ¿no? No en todos los lugares tenemos la misma cantidad de horas de sol, la misma precipitación, o la misma forma de precipitación. En algunos lugares de la sierra llueve y también graniza. Entonces, todo eso cae al suelo. Lo enfría y al momento de cambiar las condiciones, el punto de rocío se ve influido de tal manera que causa una pérdida al suelo. La topografía. No en todos los lugares tenemos suelo plano, sino que también tenemos pendientes. Cultivar una pendiente muy pronunciada es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el suelo está erosionado. Ha perdido tal cantidad de nutrientes que hacer que algo prenda a esa pendiente es muy complicado. La cobertura vegetal. Si no tenemos mucha cobertura vegetal, el suelo evidentemente se puede erosionar. Y ya características propias del suelo como tal. No en todos los lugares, como mencioné al inicio de la clase, tenemos suelo que tenga todas las propiedades y actitudes para poder cultivar algo. Hay lugares donde de forma natural tenemos un suelo que vendría a ser un terreno baldío. Tenemos un suelo que de repente quisiésemos ahí cultivar algo, pero no podemos porque no tiene suficiente materia orgánica por mil razones. Hay características propias del suelo como tal. La textura, la composición, la distancia lejos de un cuerpo de agua. Es un suelo que está ahí, pero que no me sirve el día de hoy como tierra cultivable. ¿Por qué? Porque está erosionado. Entonces, desde nuestra perspectiva, es importante entender que el suelo se puede erosionar de muchas maneras. Y básicamente la contaminación del suelo también es un factor de erosión porque lo que va a originar es exactamente lo mismo. La pérdida en la productividad del suelo. Aquí vemos algunos ejemplos de suelo erosionado. Lo que mencionábamos hace instantes, ¿no? Estos lugares tienen una topografía agreste, ¿no? Son cerros, son montañas. Y al tener una pendiente muy pronunciada, como ustedes pueden ver aquí, aquí no llueve mucho, pero tenemos mucho sol, mucho viento, hace que las partículas del suelo, las que están arriba, el topsoil, vayan a otro lugar, ¿no? Vayan al valle. Esa es una zona de valle, ¿no? La que está abajo siempre es un valle. Entonces, ese suelo rico que teníamos arriba va a ir bajando lentamente hasta sentarse aquí. Entonces, todo lo bueno que teníamos aquí arriba ya no está arriba, está acá abajo. Por eso que los cultivos usualmente se dan en la parte baja y no en la parte superficial. Y eso también trae consigo a que se empiecen a formar surcos o cárcavas. Hace algunos años, esta montaña que ustedes pueden ver aquí, no tenía estas hendiduras, sino que era una montaña normal, sin estos huecos, ¿no es cierto? Cuando yo veo estos huecos, estas grietas, que se llaman surcos y también se conocen como cárcavas, puedo darme cuenta que este suelo está erosionado, ¿no? Las precipitaciones, la velocidad del viento, la temperatura del sol han hecho que ese suelo se vaya fragmentando y sea fácilmente que pueda ser transportado por el viento. Erosión eólica. O si llueve por aquí o hay algunas precipitaciones esporádicas, cuando caen las gotas de lluvia pueden formar pequeños riachuelos. Erosión hídrica. Y se llevan justamente ese suelo a la parte del valle, que es justamente la parte baja, ¿no? Ustedes pueden ver aquí. Entonces, aquí se nota que el suelo está erosionado. No solamente pasa en lugares con pendientes, como vemos aquí, sino que también ocurre en chácaras o fundos, ¿no? Puede ser que el terreno no esté bien compactado, no tenga buena textura y tengamos este tipo de hundimientos, ¿no? Es lo mismo. Se ha presentado aquí una cárcava, un surco, que justamente me da a entender que este suelo aquí está erosionado. Ha perdido sus propiedades. ¿Por qué? También por muchos factores, ¿no? Mucha agua, mucho sol, mucho viento, mucha textura, entre otras cosas. Entonces, es bien complicado cuidar justamente el suelo, protegerlo, para poder extraer la máxima productividad de él. Muy bien, hasta aquí. ¿Me dejaba entender? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, profesor. Perfecto. ¿Podemos hacer una pausa de un par de minutos? Voy a tomar un vaso con agua y retomamos con esto del ECA. Son 9.22, 9.24, regreso. ¿Está bien? Sí, profesor. Gracias. 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 ¿Cómo se puede hacer el suelo? ¿Cómo se puede hacer el suelo? Listo. Bueno, bien. Muy bien, entonces, interesante entender un poco los conceptos básicos y generales del suelo, las distintas perspectivas, la palabra erosión, que es utilizada por muchos coleras de la ingeniería en general, y también por los biólogos y otros especialistas de ciencias ambientales y particularmente ciencias de la Tierra. No obstante, es importante entender justamente que cada uno tiene una perspectiva distinta y en nuestro caso es importante entender que el suelo puede contaminarse por distintos factores. Cuando hablábamos del agua, perdón, yo no incluí estas láminas porque no quería confundirlos, pero es importante señalar esto. Nosotros los ingenieros ambientales tenemos que comparar si un factor ambiental, en el caso del agua, el aire y el suelo y en otras cosas más, pero particularmente en estos tres componentes, hay o no hay contaminación. Ya en la primera clase, cuando hablábamos de definiciones, me parece, o en la segunda, creo que fue la segunda, habían algunas definiciones como, por ejemplo, ECA, estándares de calidad ambiental, y junto con el ECA hablábamos de otra definición que era LMP, Límite Máximo Permisible. En el agua hay un ECA para el agua, en el aire hay otro ECA para el aire, y en el suelo también hay un ECA, un estándar de calidad ambiental. Entonces, por favor, necesito que alguien, de manera voluntaria, me indique en sus palabras qué significa o qué entiende por ECA, en este caso para el suelo, estándar de calidad ambiental para el suelo. ¿Alguno? ¿Sería, profesor, considerando su estructura, su textura y otras características como que base, y a partir de esos, teniendo sus estándares, puede uno determinar si un suelo es bueno o no? Sí, correcto, en buena cuenta es eso. Y un poco más técnico vendría a ser que el ECA es la concentración de los distintos parámetros físicos, químicos y biológicos, que al ser excedidos podrían alterar la calidad o podrían contaminar, en este caso, el suelo. Por ejemplo, yo puedo encontrar el cobre en el suelo, y alguno me dirá, ¿eso es malo? Depende, ¿no es cierto? Depende de dónde estemos y depende si, qué es lo que estamos comparando, ¿no? Si estamos comparando los ECA, se van a dar cuenta ahorita que va a haber un parámetro que se llama cobre, y si yo no supero, ojo, si yo no supero la concentración que vamos a ver ahí, dependiendo del tipo de suelo, entonces significa que el suelo no está contaminado. Pero si yo veo un valor que dice ahí cobre, por ejemplo, 2, y cuando yo tomo una muestra del suelo que quiero analizar, lo mando al laboratorio, y cuando me dan los resultados me dicen que la concentración del cobre es 4, y el ECA dice 2, yo estoy superando lo que dice el ECA. Entonces el suelo estaría contaminado, ¿no es cierto? El ECA es la concentración de componentes, de agentes físicos, químicos y biológicos, que al ser excedido en número van a darme la noción de que ese factor ambiental está deteriorado, está contaminado. Lamentablemente el ECA es en un punto, yo quiero ver la calidad del suelo, puedo saber si la calidad puede ser, entre comillas, aceptable o no aceptable, ¿no? Lo aceptable es que no está contaminado, y lo no aceptable vendría a ser que estaría contaminado. Pero lamentablemente yo no sé quién lo contaminó, porque es un estándar de calidad ambiental que yo puedo utilizar en cualquier lugar, en función al tipo de suelo. Y lo mismo pasa cuando hable de ECA de aire y ECA de agua, ¿no? Va a ser la concentración de parámetros físicos, químicos y biológicos, que al no excederla me está dando la idea de que la calidad es aceptable, que la calidad es buena. Pero, así como hay estos estándares, también tenemos normas sectoriales, que son los límites máximos permisibles. Y ahí sí, con certeza, yo sé quién ha contaminado, porque la definición es parecida, ¿no? Es la concentración de parámetros físicos, químicos y biológicos, de un efluente o de una emisión en un sector y en una empresa, que al ser excedida estaría alterando justamente la calidad y estaría contaminando un cuerpo receptor. Entonces, aquí yo podría, sí, irme, por ejemplo, a la industria del sector minero. La minería tiene efluentes mineros y yo podría tomar una muestra de una mina de oro y que esta mina tenga nombre, ¿no? Puedo irme a la operación de Yanacocha, por ejemplo, entender dónde están los efluentes, tomar una muestra y compararla con los límites máximos permisibles para el sector minero, metalúrgico. Entonces, imagínense que ahí me dicen, tiene que haber una concentración máxima de plomo de 3. Cuando hago el monitoreo, el resultado me dice que es 5. Sé que 5 es mayor a 3, por lo tanto estoy contaminando. Pero aquí, como tengo un límite máximo permisible, yo sé quién está contaminando. En este caso, Yanacocha, ¿no es cierto? Entonces, yo sí podría decirle, tu operación está contaminando. Y podría darle un procedimiento administrativo sancionado si es que yo trabajase en OEFA o si fuese una autoridad. Pero cuando hablo de ECA, estándar de calidad ambiental, yo no sé quién específicamente es el que ha contribuido para que ese parámetro evaluado supere el valor mostrado en este ECA. Por lo tanto, queda claro que estándar de calidad ambiental y límite máximo permisible son conceptos parecidos, pero al mismo tiempo distintos, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es ECA y otra cosa es límite máximo permisible. ¿Queda clara la diferencia? Por favor, es importante que todo el mundo justamente entienda esto de acá. Profesor, ¿y esos estándares están determinados internacionalmente o cada país los determina? Cada país los determina. Hay parámetros internacionales, como tú bien mencionas, pero cada país es libre de seguir las buenas prácticas de la OMS, de la EPA o de otras instituciones a nivel internacional y a nivel de cada país dicen, esta norma es muy exigente, esto funciona para países europeos, en el Perú la realidad es otra, y ajustan los valores con cierta, digamos, con cierto criterio científico, ¿no? En algunos casos incluso copian y pegan, ¿no? Podemos tener alguna norma que se cumple en Suiza y aquí saben que es muy difícil de cumplirla, pero simplemente se copió y se pegó tal cual como funciona acá, ¿no? Entonces, en las legislaciones ambientales de los países siempre tenemos estas dos instancias, ¿no? Los estándares de calidad ambiental para saberse un área, un espacio específico, es aceptable o no aceptable desde el punto de vista de la calidad ambiental y los límites máximos permisibles que justamente buscan regular que cada sector, que cada empresa se ajuste, ajuste sus procesos para que por lo menos puedan cumplir ese límite máximo permisible, que es lo máximo, como su nombre dice, ¿no? Es la cantidad máxima que yo estoy autorizado en tener en mi efluente o en mi emisión, porque al excederla estoy contaminando legalmente y por ello pueden sancionarme, pueden infraccionarme, porque estaría no solamente contaminando el ambiente, sino alterando la salud pública, ¿de acuerdo? Entonces, ahora veamos lo que dice la norma. Cada estándar de calidad ambiental y cada límite máximo permisible está refrendado por una norma. En este caso, el ECA de suelo tiene la norma que es el Decreto Supremo 011-2017 del Ministerio del Ambiente. Este ECA, fíjense, identifica parámetros, en función al uso del suelo. Y aquí tenemos básicamente tres usos del suelo. Si es un suelo agrícola, si es un suelo residencial o de parques, y si es un suelo comercial, industrial, extractivo. Imagínense que alguien quiere hacer un experimento y quieren ver si el suelo de su parque, el parque cercano a su casa, está o no está contaminado, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes utilizarían este parámetro del medio, ¿no? Uso residencial o de parques. Yo quiero hacer un experimento y quiero ver si es que el suelo de mi parque tiene, por ejemplo, tetracloroetileno. No es malo que lo tenga. Si ustedes pueden ver aquí, dice el ECA es 0,2. Si ustedes encuentran tetracloroetileno en el suelo de su parque y ese valor es inferior a 0,2, significa que la calidad es buena, no está contaminado. El problema está que si ustedes analizan este parámetro de tetracloroetileno y el resultado va a ser 0,5. 0,5 es mayor a 0,2. ¿Qué significa? Que el suelo de su parque está contaminado. ¿Por qué? Por tetracloroetileno, que es un compuesto órgano clorado. Y la gran pregunta es, ¿y cómo encontramos tetracloroetileno en el parque? ¿Qué ha habido en ese parque? ¿Qué había antes en ese parque? ¿O qué hay debajo del suelo? ¿De dónde han traído ese suelo para que yo pueda encontrar tetracloroetileno? Entonces, es interesante entender el suelo en base a su uso y cómo podría estar contaminado. Fíjense, dentro de toda la gama de contaminantes o parámetros orgánicos, los identifican por hidrocarburos aromáticos volátiles, poliaromáticos, hidrocarburos de petróleo, compuestos organoclorados, y vamos a ver en la segunda lámina que también hay más posibles contaminantes. Lo interesante de todo esto, damas y caballeros, es de que la ingeniería química o los licenciados en química, que son dueños del método, ellos saben cómo hacer para que ese suelo sea sometido a una serie de protocolos, lo van a disolver, lo van a secar, para que puedan ellos analizar si hay o no hay benzeno. Y no solamente saber si hay o no hay, sino qué cantidad de benzeno hay. Para eso hay métodos de ensayo en laboratorio. Y si se dan cuenta, todos los métodos empiezan por la nomenclatura EPA. EPA 8260, EPA 8021. ¿Alguien se acuerda qué cosa es la EPA? Lo hemos conversado, me parece, anteriormente. ¿Alguien se acuerda? ¿Ninguno? ¿Aló? ¿Estamos ahí? ¿Hola? ¿Me escuchan? Agencia de protección ambiental, profesor. ¿De dónde? Estados Unidos. Sí, gracias. San Google lo sabe todo, ¿no? Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. La EPA, que vendría a ser un equivalente al Ministerio del Ambiente en Perú, ha sacado ciertos métodos y ensayos. Entonces, ahí te van a decir cuáles son los pasos a seguir para que tú puedas identificar y evaluar el contenido o concentración de cada uno de los parámetros que estamos viendo. La EPA es el dueño, en este caso, de todos los métodos para que podamos encontrar la concentración de estos contaminantes. Si volteamos la página, seguimos viendo que ahora el suelo tiene una fracción inorgánica, lo que hemos estudiado, ¿no? En la primera hemos visto los contaminantes orgánicos y en esa segunda estaríamos viendo los contaminantes inorgánicos. Profe, eso significa que si en el suelo yo encuentro cadmio, el cadmio es un metal pesado, ¿no es cierto? Es un neurotóxico, es nocivo para la salud. Sí, es cierto, pero el cadmio puede estar en el suelo. Fíjense, puede estar en el suelo agrícola con una concentración máxima de 1,4, puede estar en el suelo de mi parque con una concentración máxima de 10, o puede estar en el suelo comercial o industrial extractivo con una concentración máxima de 22. 1,4, 10 y 22, ¿qué cosa? Miligramos por cada kilo de suelo en peso seco, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo encontrar 1,4 miligramos por cada kilo de suelo en peso seco de cadmio. Si yo encuentro 1,4 en el suelo agrícola, no está mal. Cumplo con el estándar de calidad ambiental. Y alguno dirá, pero profesor, ¿de dónde sale el cadmio? ¿Cómo llegó el cadmio ahí? Sí, recuerden, el médico de las plantas. El médico de las plantas, para combatir las plagas y vectores, muchas veces receta dos cosas, ¿no? Fertilizantes para que la planta crezca de forma robusta, sana y fuerte, pero por otro lado, agroquímicos. Plagicidas, herbicidas, fungicidas y todo lo que termine en sida, que va a ir matando justamente las plagas. ¿De acuerdo? Esos agroquímicos en su composición seguramente tienen cadmio. Los que vieron el caso de Bhopal, ¿qué utilizaron como compuesto químico en Bhopal? ¿Algún integrante de ese equipo se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Los que expusieron Bhopal, ya se olvidaron seguramente, no puede ser. Profesor, ¿era isocianato de metilo o algo así? Correcto, el isocianato de metilo, también conocido como SEBIN, ¿no es cierto? En su composición a veces podemos encontrar pequeñas concentraciones de algunos componentes químicos, se van disociando. Yo aplico ese plagicida y con las condiciones atmosféricas se puede ir disociando en algunos otros componentes elementales, puede ser cadmio uno de ellos. Entonces, ¿cómo lo determino? Con el método EPA 3050. Estos métodos usualmente no están a disposición del público, sino que la EPA los comercializa. Si yo quiero acceder y cómo hacen este análisis, tendría que comprar el método para tenerlo y cuando yo lo tengo, necesito saber si en el laboratorio tengo todos los instrumentos y los materiales que me piden tener el método para poder hacer un análisis correcto. Lo mismo pasa con el cromo. Por ejemplo, en el caso del cromo, nótese que hay un par de asteriscos. ¿Eso qué significa? Que no debería haber nada, ¿no? En el suelo agrícola no debería haber cromo total. El cromo total vendría a ser la sumatoria del cromo más 3 y del cromo más 6. El cromo más 6 lo encontramos usualmente como un contaminante en el sector de la curtiembre, en el curtido de pieles. Si yo tengo una empresa curtidora cercana a mi fundo y yo sé que esos efluentes no los trata y de repente los está, de alguna manera, está regando el fundo que está colindante a esta empresa con este efluente, la posibilidad de encontrar cromo en la tierra es altísima, ¿no es cierto? Una de las tácticas para oxidar este cromo, o mejor dicho, reducir, ¿no? Es pasar del cromo más 6 a cromo más 3, donde ya no es un contaminante tan crítico. Entonces aquí no debería haber, ¿no? Cromo más 6, 0,4. O sea, el cromo más 6 sí puede haber, pero cromo total debería ser 0, ¿no? Lo han puesto aquí como dos asteriscos, interesante también, ¿no? Mercurio puede haber, fíjense, 6,6. Plomo puede haber hasta 70. Si al 1 libre, 0,9. Entonces es interesante saber que esta norma de los estándares de calidad ambiental para el suelo ha tenido que ser estudiada en distintos tipos de suelo y ha tenido que probar que este número que dice aquí realmente no representa un riesgo para la salud de forma directa o indirecta. Porque lo que crezca en ese suelo, al final alguien se lo va a comer. Y en el fruto podríamos tener cierta concentración de lo que hay en el suelo. Es por eso que los compradores internacionales, los grandes mercados del mundo, me piden, si yo voy a exportar, que tenga certificaciones internacionales que de alguna manera den entender que yo esté tratando el agua antes de utilizarla, que yo tenga prácticas buenas al momento de hacer los cultivos, que yo cuide mucho el suelo, que yo no utilice tantos agroquímicos y si los voy a utilizar que solamente sean los permitidos a nivel internacional. Cuida mucho todo esto para garantizar que lo que hay en el suelo no se refleje en lo que hay en el fruto que una persona se la va a comer. Bueno, pueden notar aquí también que algunos métodos ya no son exclusivos de la EPA, sino que hay otras entidades. Por ejemplo, para el cianuro libre tenemos este otro método, ¿no? Que no es de la EPA, sino tenemos un método de la ASTM, un método de ISO y un método de SMWWW. Entonces, hay que justamente analizar los ambientales. ¿Qué pueden hacer aquí? Tendría que seguir el protocolo para la extracción de la muestra, la conservación de la misma y entregarla al laboratorio para que el laboratorio pueda analizar justamente lo que yo quiero evaluar en base a estos métodos. Otra alternativa es que yo contrato el servicio completo, ¿no? Contrato el servicio laboratorio y que venga un licenciado en química o un ingeniero químico para poder hacer todo lo que he mencionado, ¿no? La extracción de la muestra, la conservación de la muestra y el análisis como tal en el laboratorio. Nótense que aquí hay tres distintos usos que le vamos a dar al suelo. Esto va a depender de lo que yo quiera analizar. Si estoy trabajando en una empresa agrícola, lo que me va a interesar es ver justamente este parámetro, ¿no? Suelo agrícola. Si quiero hacer un experimento, si quiero hacer un análisis en el parque de mi casa, utilizo los del medio. Y si yo estoy trabajando en una industria en general donde dentro de la empresa hay suelo, y quiero saber si ese suelo está contaminado o no, utilizo el tercer parámetro. Entonces, cada cosa en su lugar, ¿no? Esta es la norma peruana, pero que me va a dar a nivel general saber si es que el suelo está o no está contaminado, ¿no? Y aquí tenemos ya una tabla 1 específica para sitios que tienen presencia de maritina. Esto puede ser que sea de forma natural, que hay algunos lugares en el Perú donde hay más mario que otros, sobre todo cuando hay alguna posibilidad de tener algún recurso de hidrocarburos, ¿no? Donde hay crudo, donde hay petróleo, usualmente puede haber un poco más de bario en el suelo de forma natural, ¿no? Es por eso que han apartado esta tabla en otro cuadro para justamente no causar algún tipo de polémica o confusión, ¿no? Pero bajo la misma lógica, ¿no? Suelo agrícola, suelo residencial, suelo industrial. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Puede haber bario? Sí. En lugares donde ya sé que hay bario en el suelo, ¿no? Entonces, podríamos tener hasta 250 miligramos por cada kilo de suelo en peso seco de bario extraíble, ¿no? Y de un bario total real en sitios con presencia de maritina de hasta 10.000. Entonces, esta es la norma. Yo les sugiero que puedan buscar también las normas de ECA para el agua y de ECA para el aire para que más o menos se vayan familiarizando y vayan sabiendo que hay otras formas de presentación porque ahí, en el ECA de agua, hay hasta cinco tipos de comparación, ¿no? Agua de mar, agua de río, agua para río de vegetales, agua para otras cosas. Y lo mismo pasa con el aire, ¿no? Es interesante entender esto de aquí. Muy bien. Ahora sí, nos metemos de lleno a lo que vendría a ser el tratamiento como tal del suelo, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a entender cómo hacemos para descontaminar el suelo. Y aquí, básicamente, lo importante es que yo puedo utilizar técnicas químicas, técnicas físicas, técnicas biológicas, puedo utilizar técnicas para separar el contaminante, para transformar el contaminante o para destruir el contaminante. Lo único malo en esto último que acabo de decir es que destruyendo el contaminante muchas veces termino destruyendo el suelo. ¿En qué sentido, profe? En que estoy, de repente, sometiendo a tales pruebas químicas el suelo que termino retirando el contaminante, pero termino anulando la capacidad de dar vida a ese suelo. Entonces, sí, retiré el contaminante, pero al mismo tiempo he privado a ese suelo de que nuevamente pueda dar vida, ¿no? La parte biológica la he destruido por completo, he alterado la composición físico-química y ese suelo simplemente es un poco de tierra que está ahí, pero ya no va a ser capaz de dar vida. Entonces, es interesante poder definir con mucha responsabilidad el tipo de tratamiento que podríamos aplicar. Con estas últimas tendencias, básicamente los tratamientos más agresivos, los físicos y los químicos, están quedando un poco de lado a sectores de forma restringida o específica y están hoy día y hace bastantes años también siendo más utilizados los tratamientos biológicos, los tratamientos naturales, ¿no? Nuevamente con microorganismos que puedan digerir, que puedan descomponer o que coloquialmente que puedan comerse la contaminación de tal manera que lo hagan de forma natural y ese suelo pueda mantener esa capacidad de dar vida. Otra cosa importante, no es lo mismo tratar un kilo de suelo contaminado que una tonelada de suelo contaminado. Entonces, necesito primero hacer pruebas en laboratorio y en función a ello yo puedo hacer una planta piloto que me va a responder a cierta escala. No es lo mismo hacer pruebas en laboratorio que yo manejo, pues, miligramos a que yo pueda decir fácilmente, bueno, multipliquemos esto por un valor para poder tratar una tonelada. No funciona de esa manera. Yo primero necesito hacer unas pruebas a pequeñas escalas, una planta piloto, para simular el éxito del tratamiento. Y si en esa simulación la posibilidad de éxito es alta, entonces recién ya puedo hacer una solución a nivel industrial o a la escala necesaria en función a la magnitud del problema. Repito, no es lo mismo tener un kilo de suelo contaminado que tener una tonelada o más de una tonelada de suelo contaminado. Muy bien, entonces, también es importante entender que cada técnica que yo elija en función a la complejidad, el lugar, la duración y qué tan contaminado esté el suelo va a tener costos. No es lo mismo hacer la remediación del suelo o el tratamiento del suelo in situ, es decir, en el lugar donde está contaminado, o ex situ, donde yo tendría que irme a otro lugar, acondicionar otro lugar, construir una planta y tratar el suelo ahí. Entonces hay muchas cosas que se pueden incluir al momento de hacer un análisis de costos que es muy importante. Claro que es responsabilidad de la empresa o de la organización que contaminó el suelo hacer la remediación. Y tengo que ver la mejor forma para que yo también sea eficiente, ¿no? No tengo todo el dinero del mundo para poder remediar el suelo ex situ. De repente tendría que hacer un tratamiento in situ. Son palabras en latín in situ dentro de ex situ fuera de. Entonces, ¿cuándo aplico la técnica ex situ fuera del lugar donde está contaminado, no? Cuando yo necesito excavar porque, repito, no es lo mismo un kilo que una tonelada, ¿no? Mucho suelo está contaminado, necesito excavar y necesito transportar este suelo a una instalación que está acondicionada para tratar este suelo. No la tengo ahí donde está contaminado el lugar. Necesito hacer técnica ex situ, excavo y transporto. O podríamos hablar incluso de las técnicas on-site, ¿no es cierto? Que vendría a ser fuera del lugar donde está contaminado, pero dentro de la locación, on-site, ¿no es cierto? Yo excavo, pero el tratamiento lo voy a hacer tal vez a una distancia prudencial de ese lugar contaminado. Ya no vendría a ser in situ, porque in situ es donde está contaminado, sino a una distancia un poco lejana de ese lugar, pero dentro del mismo lugar. Imagínense la universidad. Bueno, ustedes aún, me imagino, no han ido al campus, pero entiendo que más o menos saben dónde se encuentra. O alguien ya conocía la universidad antes. Por favor, para saber si es que puedo hacer ese ejemplo. ¿Alguno ha entrado a la universidad? Con ninguno. Profesor, hemos entrado a la universidad. Perfecto. Imagínense, todo el mundo conoce la facultad, imagínense que en la facultad haya un suelo contaminado. Entonces, si yo quiero aplicar las técnicas de tratamiento, si voy a hacer ex situ, yo tendría que excavar el suelo de la facultad e irme a otro lugar donde está justamente la planta de tratamiento. Vamos a poner un ejemplo. Me voy hasta San Marcos, ¿no? Porque ahí en San Marcos, ficticiamente, este es un ejemplo, hay una planta de tratamiento para suelo contaminado. Entonces, saco el suelo contaminado de Callao, de la FIAR, y voy a trasladarlo a San Marcos porque ahí queda la planta de tratamiento. ¿Qué tipo estoy utilizando? Ex situ, ¿no es cierto? Pero dentro del ex situ, me dicen aquí que hay una técnica que se llama on-site. Mismo ejemplo, la facultad, el suelo está contaminado. Pero, la facultad de química ahora tiene una planta de tratamiento para suelos. Entonces, sería ex situ, porque el suelo está contaminado en la FIAR, yo voy a tener que trasladarlo, pero dentro de la misma universidad a la facultad de química. Sería una técnica ex situ, pero sería on-site, dentro de la locación. ¿Queda claro el ejemplo que he puesto? Sí, profe. Conforme. Entonces, ex situ es fuera del lugar donde está contaminado, pero puedo irme lejos o puedo mantenerme cerca, como el ejemplo que he puesto. Y la técnica in situ, evidentemente, es en el mismo lugar donde está contaminado el suelo. Ahí mismo se puede hacer un montaje de una planta para poder tratar el suelo contaminado. Muy bien, entonces, esto lo voy a pasar de forma breve y rápida para no confundirlos y rayarlos con muchos conceptos que van a ver más adelante, pero es importante que ustedes tengan claridad en estos conceptos. Si la agresividad que hemos tenido con el suelo no es muy amplia, puedo hacer una técnica in situ que a priori vendría a ser la que menos costos tendría porque no hay transporte. En cambio, si el suelo que está contaminado realmente es bastante, yo tendría que excavar y tendría que transportar. Justamente, el costo de transporte es el que va a encarecer la técnica de limpieza, pero ya saben que tenemos dos opciones dentro del ex situ, off-site, fuera del lugar o puede ser on-site, dentro del lugar donde no hay un costo relevante del transporte. En el ejemplo que hemos puesto, de la FIAR a la FIC, básicamente son 20 metros, no hay mucho costo de transporte, pero de la FIAR hasta la San Marcos ya hay un costo de transporte interesante, ese se llama off-site. Entonces, por lo general, las técnicas in situ tienen menor costo, puedo hacer el montaje de pequeñas infraestructuras o plantas piloto allí y evidentemente hay un menor riesgo de exposición en el sentido de que si yo transporto estoy exponiendo a más población a contaminarse con ese suelo, Hay más riesgos también. Entonces, muchas veces se conocen a este tipo de técnicas como técnicas de descontaminación, técnicas de tratamiento, técnicas de limpieza, ¿no es cierto? Entonces, son sinónimos que se van a ir utilizando. Y como hemos dicho, aquí hay un mundo de técnicas que podríamos aprender. Cada técnica tiene detrás un sustento técnico y un sustento científico bien interesante. Yo puedo separar, puedo destruir o puedo inmovilizar. La peor alternativa de las tres que acabo de leer, ¿cuál vendría a ser? Separar, destruir o inmovilizar. Destruir. Destruir. Destruir, profesor. Como una guerra, ¿no es cierto? En una guerra, lamentablemente, no solamente voy a matar a los culpables, sino que también mato a los inocentes. Esto es lo mismo. Dentro del suelo que está contaminado, no todo es malo, porque justo ahí también tengo materia orgánica y tengo microorganismos que están haciendo las cosas bien, pero que lamentablemente están siendo afectados por la contaminación. Y yo no voy a poder discernir quién es el bueno y quién es el malo. Cuando hago una técnica de destrucción, destruyo todo. Al bueno y al malo. Es por eso que yo decía, en esta técnica, lo que voy a hacer es al final del día tener un suelo ya tratado, libre de contaminación, pero también un suelo que ya no va a ser capaz de dar vida. Es un suelo inerte, por así llamarlo. Entonces, complicado. Es necesario entender qué voy a hacer desde el punto de vista técnico y cuál va a ser el resultado justamente luego de aplicar esta técnica. Muy bien, veamos entonces la primera parte. Técnicas de separación. Aquí lo que voy a hacer es todo lo posible para separar el contaminante del suelo. Y lo primero que yo debería entender es que hay una técnica que se llama aireación in situ. ¿Recuerdan el ejemplo de la cascada cuando hablábamos de tratamiento de aguas? Que incluso yo les había comentado una anécdota con la profesora de aguas que ella decía que en el punto más alto de la cascada la concentración de contaminantes es superior al punto más bajo. ¿Recuerdan esa anécdota que les conté hace un par de clases? Sí. La aireación, la oxigenación justamente es parte del tratamiento que se hace al agua. ¿Por qué? Porque los microorganismos al tener más oxígeno pueden descomponer fácilmente el contaminante que tiene el agua, ¿no? La parte orgánica al menos. Lo mismo pasa en el suelo. En el suelo también tengo microorganismos que con la correcta aireación podríamos hacer que descompongan los nutrientes o que estos al verse expuestos al oxígeno puedan oxidarse. Entonces aquí tenemos una aireación in situ. En el mismo lugar donde está contaminado yo voy a hacer el montaje de una pequeña planta de tratamiento. Tengo una bomba voy a asegurarme de que el contaminante no haya llegado a la napa freática. Voy a tomar una muestra en el acuífero para ver si es que en el agua ya encuentro en la presencia este contaminante porque si no tendría que tratar el agua. Fíjense. Y si no lo que voy a hacer es colocar una tubería para poder extraer el suelo contaminado. Una vez que he extraído el suelo contaminado lo pongo en la parte superficial como ven ustedes aquí y lo que voy a hacer es añadir este suelo a un tanque reactor o también se conoce como bioreactor y lo voy a mezclar con el agua contaminada que pueda extraer del lugar si en caso está contaminada y voy a mezclar el agua con el suelo formando una suerte de lodo y voy a añadirle nutrientes nutrientes o sea voy a añadirle comida y aire evidentemente. Entonces tengo los microorganismos tengo comida y tengo aire tengo todo lo necesario para que los microorganismos puedan degradar este compuesto se llama aireación in situ ¿esto funciona para todos los contaminantes profesor? no esa es la mala noticia siempre cada técnica tiene ciertas limitaciones en este caso por ejemplo si el suelo está contaminado con aceites que son pesados si está contaminado con metales pesados con dioxinas o con PCBs policloruro de bifenilo entonces esta técnica no funciona ¿por qué? porque estos contaminantes requieren otro tipo de manejo ¿de acuerdo? ¿cuándo funciona bien esta técnica? cuando tenemos zonas de baja permeabilidad como suelos arcillosos ajá por eso hablaba al inicio de la clase que es permeabilidad y que es impermeabilidad zonas de baja permeabilidad como los suelos arcillosos ¿y por qué profe? porque si este suelo es arcilloso yo tengo la garantía que ese contaminante no va a avanzar más se va a quedar atrapado ahí y al quedarse atrapado ahí yo puedo fácilmente airear para liberar ese contaminante del suelo arcilloso pero si el suelo no fuese arcilloso si el suelo que he contaminado fuese arenoso ¿qué estaríamos haciendo? ¿valdría la pena tratar el suelo o de repente tratar el agua? porque la arena ¿era muy permeable o era baja permeabilidad? muy permeable ¿la arena es impermeable? ¿seguros? muy permeable muy permeable impermeable yo ponía agua en la parte de arriba y casi al instante tenía agua en la parte de abajo muy permeable entonces se ha contaminado el suelo pero todo ese contaminante en un suelo arenoso ya se ha ido seguramente hacia las partes más profundas incluso podría llegar hasta el acuífero ¿no? por eso que han hecho este diagrama señalando de que el contaminante dependiendo del tipo del suelo podría llegar a contaminar la napa freática ¿esta técnica para qué es buena? me dice que los COVs los compuestos orgánicos volátiles van a ser justamente manejados de forma propicia con esta técnica que se puede hacer sin ningún problema pero si yo tengo otros contaminantes que no son compuestos orgánicos volátiles hacer esto no va a ser eficiente estos compuestos orgánicos justamente se tratan con nutrientes que se van a comer los microorganismos van a descomponer estos compuestos orgánicos volátiles pero nótese que para el tratamiento del suelo aquí estoy necesitando otros agitamentos ¿no? aire y aire forzado no es el aire de la naturaleza sino que con una bomba voy a tener que impulsar cierta presión de aire nutrientes y un bioreactor no es fácil descontaminar el suelo lo principal es entender cómo prevenco cómo evito que el suelo se contamine para evitar hacer un montaje similar al que estamos viendo extracción con vapor steam stripping aquí ya necesito hacer un montaje fíjense mucho más complicado ¿no? seguimos hablando de una técnica on-site o es una técnica off-site ¿qué opinan ustedes? in situ o ex situ in situ profesor in situ o ex situ in situ ¿no es cierto? aquí mismo está contaminado es una técnica in situ on-site o es off-site vamos el suelo está contaminado aquí on-site en el mismo ¿no es cierto? en el mismo lugar muy bien entonces aquí vamos a hacer el montaje de toda esta planta tengo un sistema de tratamiento de gases tengo un sistema de extractor de vapores algo ya sabemos en la clase anterior tengo un tanque que va a separar fases ¿por qué? porque yo tengo la fase sólida del suelo pero la voy a mezclar con agua y necesito separar el suelo del agua y tengo un tanque que va a tratar el agua empieza a complicarme la vida yo pensé que solamente iba a tratar suelos no acá necesito saber que el suelo tiene tres fases ¿no? la fase sólida la fase líquida y la fase gaseosa y por lo tanto este contaminante puede justamente dañar o erosionar estos tres componentes ¿no? entonces yo trato el aire trato el agua y evidentemente trato el suelo estos vapores van a ser extraídos justamente por este pozo que yo voy a tener que perforar para poder liberar al suelo de estos vapores con ayuda justamente del calentamiento es decir yo voy a introducir vapor de agua saturado a cierta temperatura y como son compuestos orgánicos volátiles ese vapor de agua va a liberar justamente esos compuestos volátiles para poder separarlos recuerden que estamos haciendo técnicas de separación yo voy a separar esos compuestos orgánicos que están en el suelo con la ayuda del vapor de agua y justamente luego de hacer eso voy a tener que tratar ese vapor porque lo voy a condensar lo voy a convertir en agua líquida voy a tener que tratar el agua para luego botarla utilizarla para regadío y ese compuesto que acabo de extraerlo en forma de vapor voy a tener que tratarlo para tampoco contaminar el aire entonces aquí ya me complique la existencia ¿no es cierto? porque tengo que tratar tres cosas el suelo el aire y el agua ¿y por qué? porque el suelo tiene justamente los tres componentes ¿qué otra cosa más puedo hacer? un flushing este flushing o lavado in situ ya la técnica misma me la va diciendo tengo el suelo contaminado lo que puedo hacer es justamente excavar dos pozos un pozo por donde yo voy a colocar la solución que va a lavar el suelo y otro pozo para extraer no solamente el suelo contaminado sino para extraer el agua que ha lavado el suelo contaminado que ya estaría también contaminada ¿no es cierto? entonces por este pozo yo voy a inyectar esta solución extractante que vendría a ser agua con un tensoactivo con un detergente con algo que pueda disolver el contaminante en función al tipo de contaminante ¿no? si es un hidrocarburo más o menos yo debería utilizar cierto tipo de detergente y voy a inyectar esto pero en la profundidad del suelo ¿no? lo inyecto de tal manera que esa agua resultante va a ir por toda la porcina del suelo lavándolo ¿no es cierto? y voy a tener por el otro lado el pozo de extracción donde voy a extraer el agua con el contaminante entonces succiono el agua y lo que voy a hacer nuevamente es separar ¿no es cierto? porque esa agua tiene la solución extractante entonces separo la tierra del agua el agua la vuelvo a colocar aquí en la solución extractante para utilizarla nuevamente y el suelo la fase sólida lo que voy a hacer es justamente someterla a a quitarle las emisiones a tratar los gases a tratar el agua que ya no tiene la solución extractante y fíjense que aquí estoy separando pero no regenero el suelo ¿no? lo que genero es un residuo ese lodo al que le he quitado el agua que voy a tratar y al que le he quitado los gases supuestamente que también tenía aquí atrapado el suelo ya el resultado no es suelo el resultado vendría a ser un residuo sólido ¿no? entonces aquí no es que bueno este suelo me va a volver a servir para cultivar algo ya no he separado el contaminante pero el resultado es un residuo no es el suelo tratado estoy lavando el suelo y mayormente ¿quiénes contaminan el suelo? los sectores extractivos y dentro de ellos principalmente toda la parte de hidrocarburos yo voy a lavar el suelo de ese voy a tratar de separar ese hidrocarburos si no es tan pesado pero el resultado que aparentemente suelo vendría a ser un residuo ¿no? así que mucho cuidado con ello técnica de flushing separo pero el resultado es un residuo lavado ex situ esto ya es más más complicado ¿no? pero aquí el resultado si es un suelo descontaminado también se llama como su nombre en inglés ¿no? washing en el caso del washing nosotros tenemos a ver dónde empezamos esto extraemos el suelo contaminado y lo llevamos a una planta ¿no es cierto? esto era in situ ya no me sirve solamente tengo algo muy sencillo ¿no? en cambio el ex situ el washing yo saco todo el suelo contaminado y la llevo a una planta específica como pueden ver ustedes y este suelo contaminado lo voy a tamizar imagínense una suerte de colador gigante que ingeniería es un cilindro rotatorio como ven ustedes acá que tiene ciertos agujeros de cierto diámetro voy girando este cilindro o este tambor rotatorio y aquellas partículas más pequeñas pasan por el hueco o por la cantidad de huecos que tenga y las más pesadas se van hacia el final ¿qué estoy haciendo en un tamiz? separando finos de los gruesos ¿no es cierto? entonces una vez que hago esto la fracción gruesa la que no pasó por esos huequitos la voy a desechar y me quedo solamente con los finos porque con los finos puedo hacer el tratamiento ese suelo contaminado la parte fina la voy a colocar en un tanque de agitación voy a tener una suerte de hélice que va a ir girando a ciertas revoluciones por minuto en una solución de agua con el suelo voy a mezclar el agua con el suelo pero el agua no está sola sino que voy a introducir un agente de lavado ¿no? un tensoactivo un detergente entonces estoy mezclando agua, detergente y el suelo contaminado a ciertas revoluciones por minuto que eso también se diseña el resultado voy a tener que separarlo ¿en dónde? en un hidrociclón digamos esto estudiado la semana pasada ¿no es cierto? con la ayuda de la fuerza centrífuga al momento de girar por este tanque todo ese lodo va a precipitar ¿no es cierto? va a irse a la parte de abajo y la parte de arriba voy a tener las partículas más finas esas partículas más finas o la tierra más fina va a pasar a otro filtro y en ese otro filtro lo que voy a hacer es añadirle un polímero justamente para separar todo el contaminante del suelo entonces en el primer reactor en el hidrociclón el resultado son dos ¿no? la tierra fina que continúa el proceso y lo que ha precipitado esto que está precipitado es el suelo que ya está tratado pero que antes que esté tratado lo que voy a hacer es mandarle un filtro para quitarle todo el agua esa agua la puedo reciclar o la puedo tratar para tener agua limpia y el suelo lo voy a justamente almacenar en otro lugar porque ese suelo ya está limpio miren ya ha sido lavado y aquí ya ha sido depurado todas las partículas finas que han precipitado ya están limpias la tierra fina que pase al siguiente nivel le voy a echar un polímero para también separar dos fases ¿no? finos de gruesos en un clarificador entonces pasa lo mismo el resultado va a pasar por otro filtro le quito todo el agua el agua la trato y el resultado lo pongo aquí y ya es suelo limpio el proceso continúa el clarificador pasa a un flotador de espuma para tratar justamente ahora el efluente ¿no es cierto? todo el agente de lavado y el polímero que le entregué y aquí lo que yo necesito es añadirle un poco de aire quitar las espumas y el resultado aquí son las partículas más finas que vendrían a ser justamente limos y arcillas ya son lodos ya no es la tierra sino son los lodos que han sido generados justamente porque han reaccionado con el agente de lavado y con el polímero en otras palabras esto que están viendo ustedes acá arriba es el contaminante que estaba en contacto con el suelo y lo es separado con la técnica de washing lavado ex situ esto ya vendría a ser un residuo ya lo voy a llevar a un relleno sanitario del cual vamos a hablar en la clase número 14 y el resultado acá del filtrado vendría a ser el suelo limpio este suelo limpio puede regresar a su lugar original porque estamos hablando acá de un lavado ex situ y podría tener la posibilidad de volver a generar vida no estoy destruyendo nada estoy teniendo suelo limpio claro que esto va a tomar evidentemente un tiempo pero con los cuidados del caso con la cantidad de abono humus y con la adición de algunos otros nutrientes este suelo podría volver a dar vida sin ningún problema electrodescontaminación ya hablamos ya de cosas más complicadas aún ¿no es cierto? sigo haciendo pozos ¿no es cierto? y aquí como su nombre lo dice vamos a tener un ánodo y un cátodo vamos a tener un fluido eléctrico entonces aquí con la inducción de la corriente eléctrica voy a forzar que los contaminantes que están en el suelo se adhieran al ánodo o se adhieran al cátodo y luego de ello de hacer el proceso lo que voy a hacer es quitar justamente los ánodos y los cátodos porque alrededor de estos algunos componentes que están aquí que se han adherido justamente son los contaminantes del suelo básicamente los inorgánicos ¿no es cierto? esto solamente funciona si es que el contaminante se ha quedado atrapado ahí en el suelo nuevamente para suelos de baja permeabilidad entonces me sirve justamente para suelos de baja permeabilidad y para contaminantes de tipo metálico ¿no es cierto? los metales al ser inducidos en una corriente van a irse al ánodo o al cátodo pero básicamente el resto de contaminantes va a ser muy complicado que reaccionen a este tipo de técnica ¿no? en algunos casos algunos compuestos orgánicos que van a ser polarizados que tienen carga también van a poder adherirse o al ánodo o al cátodo pero el resto que no tiene estas características no va a poder ser tratado de esta manera pero es interesante saber que sí y que no fitorecuperación y aquí hablamos también de una técnica orgánica que está muy de moda ¿no? dentro del ámbito de la fitorecuperación tenemos fitoextracción fitoinmovilización fitovolatilización reizofiltración con las raíces básicamente el prefijo fito me habla de plantas este es el uso de plantas para recuperar los contaminantes en el caso de la fitoextracción las plantas van a ser acumuladoras de ciertos elementos tóxicos o algunos compuestos orgánicos y justamente por su mismo crecimiento y manejo van a retirar esta contaminación del suelo en el caso de la fitoinmovilización las raíces van a absorber estos contaminantes y los van a dejar justamente atrapados ahí en las raíces la fitovolatilización las plantas al momento de ingerir sus alimentos y hacer este intercambio gaseoso van a quitar los contaminantes del suelo van a pasar por los raíces por la tallo por el tallo y por las hojas y los van a depurar entonces retiro el contaminante del suelo lo transformo en alimento para la planta y lo bota en forma de un intercambio de gases a través de las hojas interesante y la risofiltración evidentemente ya son las raíces de la misma planta de distintas de distintos tipos de plantas que justamente van a poder absorber contaminantes pero en forma de solución por lo tanto las plantas aquí son el protagonista principal ¿no es cierto? tanto de de suelos como de aguas lo cuestionable aquí y lo interesante es lo siguiente ¿no? yo tengo un suelo contaminado puedo colocar las especies que han sido estudiadas para poder adherir estos contaminantes del suelo a la planta aparentemente resolvió el problema ¿no es cierto? ya el contaminante no está en el suelo sino está en la planta y la planta no se va a morir porque la planta necesita esto para vivir es parte de sus nutrientes lo va a transformar lo va a convertir la pregunta es en algún momento la planta tendrá que morir porque es un ser vivo ¿no es cierto? y justamente cuando muera ¿qué podría ocurrir? a ver ¿qué se les ocurre? ¿qué podría pasar? ¿liberar una parte de estos tóxicos? correcto parte de estos elementos tóxicos han sido asimilados por la planta han sido transformados y liberados al aire pero no de la misma manera ¿no? profe significa que en el suelo hay cadmio la planta ha comido un poco de cadmio y libera cadmio al aire no necesariamente ese cadmio lo ha asimilado porque forma parte de su alimentación y lo ha transformado en otros compuestos que ya no tienen solamente cadmio sino que son moléculas con menor concentración de cadmio con otro nombre complejos se llaman esto lo van a ver en química analítica y lo ha podido liberar no es lo mismo liberar cadmio al aire que un complejo que tenga cadmio que es menos inofensivo o mejor dicho es menos ofensivo pero cuando la planta muera ya voy a retirar la cantidad de contaminante que hay en el suelo al menos una parte pero lo que quedaba en la planta al morir la planta vuelve al suelo ahí está justamente lo polémico sería bueno investigar qué tanto de lo que yo he retirado del suelo cuando la planta muera vuelve al suelo eso es lo curioso y lo interesante entonces la fitorremediación o la fitorrecuperación me ayuda sí es muy bueno pero cuando la planta se muera posiblemente parte de lo que logró extraer vuelva al suelo y tendré que repetir este proceso interesante aquí vamos a llegar a una conclusión importantísima que justamente no es lo más importante encontrar una solución sino que esa solución sea permanente en el tiempo pero como es con plantas eso no existe porque la planta es un ser vivo en un momento se va a morir y cuando se muera va a devolver todo aquello que no pudo transformar al suelo volviéndolo a contaminar entre comillas entonces la moraleja ¿cuál es? la misma que hemos hablado hace unos minutos más fácil que descontaminar es prevenir no deberíamos descontaminar el suelo deberíamos enfocar todos nuestros esfuerzos en evitar que el suelo se contamine porque retirar esa contaminación y volver al instante previo de que ocurra es decir tener una máquina del tiempo por el momento no existe entonces lo mejor es prevenir fíjense que hay algunas especies aquí pongo un par de casos tenemos la minuartia verna que es una hiper acumuladora de cobre esta planta de forma natural le gusta el cobre y se van a dar cuenta ustedes cuando lleven bioquímica que hay distintos ciclos justamente me acuerdo uno yo que es el ciclo de Krebs que necesita también componentes inorgánicos como por ejemplo el cobre entonces todos nosotros tenemos seguramente una parte de cobre en el cuerpo una mínima parte de cobre esta planta le gusta el cobre por eso dice que es hiper acumuladora de cobre entonces en algún lugar donde tengo un suelo contaminado por cobre yo puedo cultivar esta minuartia verna y cuando haga la prueba para ver la concentración de cobre en el suelo luego de haber cultivado la planta debería de ser menor ¿por qué? porque justamente está en la planta el cobre ya no está en el suelo sino está en la planta pero nuevamente ocurre lo mismo cuando la planta muera todo ese cobre que acumuló volvería al suelo al 100% esa es la gran pregunta otra especie hay varias no significa que solamente existen dos hay varias el girasol el girasol es muy utilizado porque también le gusta mucho el uranio y dentro del uranio sobre todo el uranio 235 que se utiliza como un isótopo radiactivo para la generación de energía radiactiva por fisión y por fusión podríamos cultivar el uranio y ver justamente que un suelo contaminado con este tipo de componentes va a tener menos concentración del mismo cuando el girasol empiece a captar y absorber este tipo de contaminantes entonces hay distintas especies de plantas que van a hacer este noble trabajo en las raíces en los tallos en las hojas y justamente viviendo y estabilizando todo ello parte de todo ese contaminante que está en el suelo lo puede liberar a través de la generación de nuevos compuestos al aire entonces es interesante entender quién hace el trabajo fíjense aquí que la parte de las raíces va a ser campeona por ejemplo en absorber metales y componentes orgánicos a lo que llamamos justamente una risofiltración metabólica y no solamente va a ser eso con los metales sino va a ser eso con toda la concentración de componentes inorgánicos como metales pesados radioniclótidos y los orgánicos y justamente el resto que está en el suelo va a poder ser transformado a nivel de tallo y a nivel de las hojas por ejemplo las hojas van a ser acumuladoras de metales pesados y los frutos habría que evaluar también eso ¿no es cierto? si yo estoy cultivando una planta que busque descontaminar el suelo yo sé que el contaminante va a estar en las raíces en el tallo en las hojas y si está ahí lo más probable es que en el fruto también encontremos ese contaminante por lo tanto tendríamos que evaluar si es que ese fruto lo podemos ingerir como un alimento o simplemente es el resultado de haber podido liberar o extraer el contaminante del suelo ya está en la planta ya está en el fruto ¿ahora qué hago? ¿dónde coloco el fruto? si se dan cuenta tendría que llevarlo a un lugar para disposición final si es que no se puede comer vendría a ser un recibo y no puedo tirarlo en cualquier lugar porque si lo tiro en otro lugar estaría justamente contaminando que no es la idea ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado con ello la molaleja final justamente es que tenemos que evitar a todo coste la contaminación del suelo aquí tenemos el montaje de otra planta el sistema y el funcionamiento es muy parecido tenemos que excavar un pozo ¿no es cierto? e introducir agua presión o o un líquido a cierta temperatura con un agente que va a lavar un tenso activo pero evidentemente este tratamiento ya me va a ayudar para zonas saturadas ¿no? no es lo mismo tener un suelo que tenga poca concentración de contaminante a tener un suelo que tenga una alta concentración de contaminante a lo que se denomina una zona saturada entonces necesito aquí tener una estrategia distinta ¿no? necesito introducir de repente vapor saturado o sobresaturado con un agente más potente que justamente me ayude a poder liberar y movilizar sobre todo movilizar toda la zona saturada y extraerla para poder tratarla ¿qué va a ocurrir arriba? lo mismo que hemos estado mencionando ¿no? voy a separar el suelo del aire perdón del gas este gas lo voy a tratar y el resultado va a ser que yo termine tratando gases y el suelo ya va a estar menos concentrado con estos compuestos orgánicos volátiles que justamente pueden modificar alguna propiedad físico-química incluso biológica del suelo desorción térmica a baja temperatura ya nos seguimos complicando la vida ¿no es cierto? la tierra contaminada la voy a calentar fíjense la caliento y con el hecho de calentar yo estoy liberando automáticamente todos los vapores orgánicos que contaminaban la tierra solamente la temperatura esa fase de vapor que está en el suelo se va a ir al aire entonces esa emisión que estoy generando voy a tener que ahora tratar empiezo tratando suelos termino tratando emisiones o tratando aire ¿no? y automáticamente esa tierra que ya ha sido calentada ya está tratada porque ya liberó el contaminante sin embargo hay algunos microorganismos que por más que hablemos de una baja temperatura muchos pueden morir entonces yo tendría que añadirle nutrientes y microorganismos a esta tierra en aras a que pueda volver a ser utilizada como agente y soporte de vida ¿no es cierto? si ya la tierra está limpia entonces esta tierra lo mejor que podríamos hacer es reutilizarla o en todo caso si no es capaz de dar vida utilizarla como material de desmonte o como material inerte para otra cosa pero no para dar vida y si en caso fracasé con el tratamiento por más que elevé la temperatura un poco más no he extraído todos los vapores lo peor que puede pasar es que toda esta tierra contaminada vaya a ser considerada un residuo peligroso ese es el otro riesgo de los tratamientos ¿no? si los tratamientos son muy caros muy técnicos muy específicos y que la eficiencia no sea la mejor lo que muchas veces se termina haciendo es que la tierra contaminada no sea tratada sino que vaya de frente a disposición final se considere como si fuese un residuo peligroso porque está contaminado con algo ¿no? en este caso fíjense que las temperaturas pueden oscilar entre 170 y 290 grados centígrados definitivamente esa temperatura todos los microorganismos capaces de dar vida van a morir entonces esta tierra ya vendría a ser un material inerte no va a ser capaz de dar vida ¿de acuerdo? técnicas de destrucción fíjense esta foto es genial ¿qué color ve en el suelo? blanquisco ¿no es cierto? ¿por qué? por las sales minerales correcto ¿y esto por qué ha ocurrido? porque seguramente en la zona hay una sobreexplotación del acuífero a través de pozos de extracción de agua al haber menos agua ese caudal dinámico y la napa freática oscila y cambia el resultado es que el suelo empieza a fragmentarse y a tener ahí las sales minerales que antes estaban disueltas por el agua pero como ya no hay agua esas sales se van a quedar en el suelo y el suelo se manifiesta y se manifiesta teniendo este color blanquisco es un suelo que está salino un suelo contaminado por sales nadie le ha echado sal al suelo esa es una reacción por la sobreexplotación de agua en los acuíferos y lo que tengo que hacer aquí es lavar el suelo tratar el suelo porque así como está yo no puedo utilizarlo podría ser por ejemplo la técnica de la bioremediación el nombre me gusta prefijo bio voy a utilizar un componente orgánico para remediar el suelo de forma natural voy a degradar voy a transformar estos compuestos en otros pero con quea utilizando microorganismos ¿qué tipo de microorganismos? bueno ahí va a depender bacterias hongos entre otros y lo que van a hacer estas bacterias es degradar esta contaminación degradar las sales y transformarlas o llevarlas hacia un compuesto más estable CO2 y agua de forma ideal o algunas sales que pueden ser inorgánicas o biomás en general lo que fuese que sea retirado del suelo y que me permite utilizarlo para que de vida para poder acá cultivar algo lo mismo ocurre ¿no es cierto? en estos tratamientos de destrucción tenemos tratamientos in situ tenemos el bioventing aeróbico el bioventing cometabólico y el bioventing anaeróbico fíjense en el primer caso en el primer caso dice apropiado para suelos con bajos niveles de oxígeno y ¿cómo los trato? si sé que el suelo tiene bajo baja concentración de oxígeno lo que voy a hacer es justamente inyectarle oxígeno si es muy caro evidentemente es muy caro inyectarle oxígeno lo que voy a hacer es inyectarle aire y el aire tiene 20,9% de oxígeno ¿de acuerdo? ¿qué estoy haciendo con esto? estoy oxidando estoy haciendo que ocurra una biodegradación estoy activando a los microorganismos estoy dando aire energía para que ellos puedan comerse para que puedan degradar estos compuestos contaminantes ¿qué pasa en el bioventing cometabólico? muy parecido al primer caso solamente que aquí en adición al aire le voy a añadir una comida más vendría a ser un sustrato orgánico es como que a ustedes yo les pregunto ¿cuál es su plato preferido? pueden comer de todo pero hay uno que les gusta más entonces entendiendo el comportamiento en los microorganismos yo sé que van a actuar si les voy a inyectar aire ya tengo el aire pero si les voy a dar un suplemento que vendría a ser un sustrato orgánico van a comer esto mucho más rápido es igualito bioventing cometabólico ¿y qué hacemos en el bioventing anaeróbico? lo contrario aquí no funciona tener aire no funciona tener oxígeno porque es anaeróbico en ausencia de oxígeno ¿qué voy a inyectar aquí? nitrógeno profe ¿por qué nitrógeno? porque el nitrógeno va a desplazar el oxígeno lo va a liberar entonces ya no tendría oxígeno en el suelo ¿qué voy a hacer aquí? entonces necesito entender que en las condiciones anaeróbicas habrán otros microorganismos que van a hacer exactamente lo mismo van a degradar la comida pero en ausencia de oxígeno ese es el bioventing anaeróbico algunas otras fotitos para que más o menos ustedes entiendan siempre hay que perforar pozos siempre hay que construir estas mini plantas necesito tener bombas sopladores de aire todo un sistema que permita entender las tres fases ¿no? voy a tratar suelo necesito entender que al liberar el suelo lo hago en solución necesito agua luego tendré que tratar el agua cuando libero el suelo en solución voy a generar emisiones tendré que tratar emisiones esto es complejo esto ya es ingeniería ¿no es cierto? inicio tratando suelo pero termino tratando suelo aire y agua es difícil por eso el mensaje seguirá siendo el mismo tenemos que evitar a toda costa contaminar el suelo y tenemos que evaluar si es que vale la pena hacer todo este montaje para rescatar el suelo porque lo más fácil que justamente no es lo ingeniería es decir ¿cuánto suelo contaminado es? tanto bótalo como si fuese un residuo ¿qué estamos haciendo? estamos botando miles de millones de años que ha terminado formándose ese suelo para contaminarlo en segundos y decir básicamente bótalo como un residuo entonces en algunos casos puede ser que esa solución sea válida pero en otros posiblemente aplicar un tratamiento por más complejo que sea es tal vez el mejor camino pero tened en cuenta que luego de hacer estas técnicas el resultado no es el instante previo a la contaminación no es que el suelo vuelva a ser como era antes de la contaminación eso es teoría en la práctica tenemos un suelo que ya posiblemente sea inerte no me sirva para dar vida pero me puede servir para otras cosas muy bien ¿cuáles son los fundamentos de la bioremediación? evidentemente toda la parte bioquímica ¿no es cierto? las reacciones sí las reacciones redox ¿no es cierto? oxi o reducción y justamente ahí es donde los microorganismos van a ir asimilando la energía y van a poder respirar van a poder estar justamente activos y justamente eso los va a activar ¿a qué? a comerse la contaminación a degradarla a transformarla y el suelo estaría quedando con menos contaminación otro principio que funciona aquí no solamente es la parte de redox sino también se aplica el proceso del intercambio iónico o cationico y también los procesos de absorción ya más o menos sabemos que absorción con D vendría a ser de un sólido que vendría a ser el suelo y un fluido que podría ser el agua o el aire entonces en estos fundamentos se basan como pilares la bioremediación y aquí tenemos un proceso bien simpático que se llama biopilas sobre todo cuando tenemos algo contaminado con hidrocarburos la industria de hidrocarburo es una industria sucia por donde se le vea para sacar el hidrocarburo tenemos que perforar una roca el hidrocarburo está dentro de una roca y al salir a cierta presión a la superficie terminamos contaminando el suelo va a haber suelo que esté contaminado que tengo que descontaminar en este caso ustedes pueden ver que el proceso empieza aquí acá tenemos que cosa el suelo contaminado con hidrocarburos que hacemos con ayuda de maquinaria dependiendo de la cantidad vamos a colocar el suelo en esta suerte de poza no es cierto y luego voy a trasladarlo a otra poza llamada biopilas donde yo puedo tener una serie de una suerte de montañas pequeñas a las cuales se llama biopilas montañas pequeñas del suelo contaminado que voy a hacer a continuación voy a echarle agentes tensoactivos el nombre tensoactivo es el nombre técnico para un detergente voy a lavar el suelo con este tensoactivo lo estoy aplicando en forma de solución y junto con el tensoactivo va a ayudar a remover este hidrocarburo del suelo que voy a aplicar voy a aplicar materia orgánica porque quien va a hacer aquí todo el trabajo son los microorganismos y voy a aplicarle nutrientes entonces el tensoactivo va a ayudar a lavar el suelo a que a que el contaminante sea más fácil de digerir por el microorganismo y como estoy motivando que crezcan los microorganismos con nutrientes y con materia orgánica entonces luego voy a hacer evidentemente pues una mezcla de todo esto y voy viendo como es que estos hidrocarburos que ya están fáciles de digerir van a poder ser justamente asimilados por estos microorganismos tomo muestras en función a un protocolo que puede ser este puede ser otro y luego voy a darme cuenta que la cantidad de hidrocarburos que encontré luego de haber hecho todo este proceso es menor a la inicial eso significa que tenemos un suelo ya tratado un suelo libre de contaminación y puedo volver a colocarlo de donde lo había extraído técnica ex situ y podría ser on site como pueden ver en la foto que otras técnicas tenemos ex situ nuevamente para el sector de hidrocarburos tenemos el land farming una técnica muy utilizada y seguramente ustedes van a profundizar cuando hay contaminación del suelo tenemos el compostaje que es una técnica ancestral que no solamente se aplica en contaminación del suelo sino que se aplica en el curso que yo también he dicho gestión de residuos sólidos los municipios que seguramente alguno de los municipios donde ustedes viven hacen valoración de residuos y la técnica más conocida y más empleada para hacer valoración de residuos orgánicos es el compostaje pero no es la única también tenemos biopilas y también tenemos bioreactores en slurry slurry en inglés significa load ahorita vamos a ver cada uno de ellos land farming ¿qué se hace en land farming? algo muy parecido a lo que hemos visto aquí de las biopilas ¿cuál es la diferencia? cuando hacemos land farming estos pequeños cerritos estas biopilas no son tan grandes en land farming necesito capas pequeñas ¿no? de 30 a 40 centímetros de suelo contaminado y aquí ¿qué voy a utilizar? el oxígeno degradación aeróbica entonces los microorganismos se van a comer la contaminación del suelo pero no necesito tener montañas sino de 30 a 40 centímetros entonces yo voy a airear esto de aquí voy a mezclar y con ayuda del agua y en algunos casos con algunos nutrientes voy a hacer que esos microorganismos vayan degradando de forma lenta los hidrocarburos el compostaje necesito entender que es una mezcla de básicamente carbono y nitrógeno que encuentro en distintos insumos la hojarasca tiene mucho carbono los residuos de la biomasa ustedes cuando cuando comen botan residuos orgánicos ¿no es cierto? la lechuga que no comí las verduras la cáscara que no preparé la fruta ¿no es cierto? todos esos residuos orgánicos algunos de estos pueden ser utilizados para hacer compostaje ¿qué estoy haciendo? estoy mezclando biomasa puedo mezclar guano de algunos animales ¿no? guano de caballo guano de vaca guano de oveja de entre otros esa biomasa al final yo voy a tener una mezcla de que va a formar una relación de carbono y nitrógeno si yo conozco los parámetros que más o menos son de 1 a 25 partes de carbono por nitrógeno en la correcta instalación con la correcta ventilación con la adición necesaria de humedad y con el volteo en función al tipo de compostaje que yo haga ¿qué estoy propiciando? estoy propiciando que los microorganismos empiecen a degradar estos compuestos que son comida para ellos porque tengo carbono y nitrógeno y voy a formar pilas voy a formar montañas un poco más grandes ¿no? 2 metros o 3 metros de altura y se van a dar cuenta que es un proceso termofílico porque esta actividad bacteriana va a hacer que la temperatura al interior de esta pila se eleve hasta unos 40 y 50 grados y a esa temperatura podríamos ya estar volatilizando algunos componentes en este caso que tengan hidrocarburos entonces esa mezcla que estoy logrando de carbono nitrógeno guano residuos orgánicos y biomasa se va a ir transformando con la correcta oxigenación humedad y temperatura de forma natural en 2 o 3 meses y esa mezcla es la que se llama compost ¿qué es? ¿qué cosa es el compost? materia orgánica en estado de descomposición que ahora se ha transformado en un abono y junto con esto que quiero que entiendan la humedad el agua el oxígeno la oxigenación y la temperatura que se incrementa de forma natural podrían hacer estos 3 factores podrían hacer que al introducir algún componente inorgánico como hidrocarburos con la humedad con la oxigenación con la actividad bacteriana y con la temperatura esos hidrocarburos se vayan degradando se vayan transformando en otros compuestos menos tóxicos entonces el compostaje es una técnica que se utiliza para revalorizar la materia orgánica pero su funcionamiento podría ser utilizado también para transformar productos como lo acabo de mencionar la biopila es muy similar a la infarmin ya lo hemos visto ¿cuál es la diferencia? que aquí sí formo montículos o montañas de 2 a 3 metros de altura el principio es muy parecido tengo que añadir agua humedad los nutrientes que son importantes tengo que verificar la temperatura y la acidez a través del pH y justamente controlando todo esto va a hacer que el hidrocarburo que esté presente ahí se va a degradar la diferencia con el alfarming es que justamente los montículos van a ser pequeños de 30 a 40 centímetros porque se quiere una mayor oxigenación seguramente y los bioreactores en slurry en lodo significa que yo voy a hacer mezclas justamente del suelo con el agua pero el agua va a tener algunos compuestos químicos que justamente va a querer liberar del suelo esta tiene que es mucho más costosa hay que hacer oxigenación hay que hacer agitación y evidentemente voy a tener que ir separando el suelo luego de haber hecho el tratamiento esta tiene que más costosa repito y es muy utilizada para contaminantes persistentes como los hay en los hidrocarburos los hidrocarburos más pesados netamente el crudo que no van a ser tan volátiles y que pueden degradarse fácilmente con otras técnicas tendríamos que utilizar otros mecanismos como los bioreactores en slurry en solución en el suelo le voy a agregar agua con un cóctel de insumos químicos y toda esa mezcla se va a formar un lodo por eso tiene su nombre de bioreactores en slurry acá tenemos una fotito de land farming lo cierto fíjense montañas pequeñitas que distancia hay aquí más o menos unos 30 a 40 centímetros este suelo que más o menos es un color marrón oscuro no es porque tenga mucha cantidad de materia orgánica sino que es un suelo que está contaminado con hidrocarburos por eso tiene ese color y lo que se busca aquí en el land farming es que justamente que la oxigenación los nutrientes y la humedad hagan que los microorganismos vayan degradando poco a poco estos hidrocarburos entonces aquí puedo tener esta esta poza o esta pila para tratamiento y este es el compostaje más o menos va a variar va a depender de muchos factores esta montañita esta pequeña montaña de compostaje en algunos lugares puede ser incluso mucho más grande así que hay que tener cuidado con ello oxidación química esta es otra técnica importante que se utiliza justamente para tratar el suelo la parte química es importantísima el contaminante orgánico le voy a suministrar casi siempre oxígeno pero oxígeno a ciertas condiciones y lo que yo voy a liberar ¿qué cosa va a ser? CO2 agua y ácidos minerales básicamente lo que quiero es estabilizar el contaminante orgánico llevándolo de forma ideal a dos productos CO2 y agua sin embargo el oxígeno no es el único oxidante que yo puedo utilizar aquí sino que puedo tener otro tipo de componentes como por ejemplo el permanganato de potasio KMNO4 puedo utilizar el agua oxigenada también conocido como peroxido hidrógeno o el ozono ¿no es cierto? que también son otros oxidantes que podrían ayudarme justamente a mejorar este tipo de reacciones ¿de acuerdo? la oxidación química es muy muy utilizada esto podría ser un reactor y podría suministrar justamente el oxígeno y otros nutrientes más ¿no? químicamente lo que estoy haciendo es estabilizando el contaminante y transformándolo a través de la oxidación a CO2 agua y otros componentes oxidación térmica esto es lo mismo que el tratamiento anterior pero ya a una temperatura elevada ¿no? que puede más o menos oscilar entre 800 y 1000 grados a esa temperatura fíjense por eso que esta es una técnica de destrucción ¿no? la incineración es una técnica de tratamiento que se utiliza mucho en la gestión y manejo de residuos sobre todo los no peligrosos ¿no? pero a esa temperatura lo que yo voy a tener ya no es suelo lo que voy a tener es cenizas ¿no? porque esa temperatura el suelo se va a transformar y evidentemente está de más decirlo pero lo voy a repetir a esa temperatura hemos matado absolutamente todo ¿no? todos los contaminantes del suelo han podido ser degradados y todos los microorganismos que estaban ahí todavía vivos a 1000 grados ya murieron entonces el resultado va a ser un suelo inerte ese suelo ya no va a ser capaz de dar vida he transformado he modificado todas las propiedades físico-químicas del mismo así que el resultado va a ser algo que no me va a ayudar mucho algo que no va a servir mucho lo único bueno es que esa temperatura ya los contaminantes también se han transformado a cenizas volantes y he tenido que tratar el aire ¿no? la emisión nuevamente inicio termino inicio tratando suelos termino tratando emisiones y a veces incluso influentes pero el resultado aquí es poco satisfactorio en el sentido de que el suelo ya no puede ser utilizado como un factor que da vida ¿no? porque esa temperatura ya se mató y se aniquiló prácticamente todo este es un diseño de un horno que se puede utilizar justamente para la combustión y si aumentamos la temperatura podría ser utilizado para la incineración ¿no? no quiero confundirlos mucho pero un horno que llega a 800 grados lo que va a hacer es transformar los sólidos en cenizas y estas cenizas pueden tener peso suficiente para que puedan precipitar o pueden ser cenizas volantes estas cenizas volantes o que están en suspensión van a tener que ser tratadas ¿y cómo las trato? elevando la temperatura en una segunda cámara en un segundo horno a 1000 o 1200 grados entonces ¿qué estoy quemando en este segundo horno lo sólido? no estoy quemando las cenizas volantes y al quemar las cenizas volantes es parte del tratamiento que voy a hacer a la emisión para que cuando yo bote estas emisiones no tenga algún problema de contaminar el aire ¿cómo llevo estas altas temperaturas? con quemadores que están acá ¿no? barnet estos quemadores que funcionan con combustible son una suerte de lanzallamas que van a incrementar la temperatura en una y en otra cámara entonces este tratamiento es un tratamiento radical pero que tiene ciertas ventajas y como todo en la vida también tiene ciertos puntos de mejora ¿no? hay varios varios riesgos que podríamos correr si implementamos un incinerador no todo lo bueno termina siendo bueno ni todo lo malo termina siendo malo ¿no? esto es un concepto interesante que se llama aporía hay cosas buenas que tienen también un lado malo y hay cosas malas que pueden tener un lado bueno la incineración es una técnica muy utilizada para el tratamiento de residuos sólidos puedo tratar suelos pero ahí saben ustedes que el resultado va a ser ceniza algo inerte resolví ¿no cierto? quité la contaminación pero el resultado no es del todo satisfactorio técnicas de inmovilización si el suelo está contaminado y no quiero hacer el montaje de una planta o no quiero gastar más no quiero disponer el residuo finalmente lo que podríamos hacer es inmovilizar evidentemente el contaminante si este contaminante no ha profundizado mucho porque no es un suelo muy permeable y lo encuentro en la forma superficial y no tengo la tecnología o no tengo la disponibilidad monetaria de hacer un tratamiento como los que hemos visto u otros entonces lo que podríamos hacer es inmovilizar ¿no? yo mezclo ese suelo contaminado con cemento por ejemplo y puedo formar un bloque como el que ustedes pueden ver si no quiero utilizar cemento yo puedo utilizar pusolana ¿no? que mayormente es un material que encontramos cerca de lugares volcánicos en Arequipa hay bastante de esto en Moqueo y Tacna también que son componentes que tienen un contenido de aluminio y silicato muy interesante que de forma natural la pusolana me va a dar justamente la propiedad de agregado ¿no? va a agregar y va a formar esto de aquí el coliseo romano que algún día espero puedan visitar no ha sido construido con cemento porque en ese momento no había cemento pero si fue construido con pusolana en Italia también que es una zona volcánica hay mucha pusolana entonces el coliseo romano lo construyeron con pusolana para que más o menos tengan una idea de lo que se puede utilizar ¿no? este proceso es un proceso simple es un proceso sencillo que va a fraguar la principal propiedad del cemento es la fragua forma justamente un sólido que a las condiciones de la interperie natural va a ir solidificándose va a secar formando un bloque entonces ese suelo contaminado lo puedo atrapar formando este bloque ya si soy más ingenioso yo puedo hacer bloques más pequeños como si fuesen ladrillos o como si fuesen adoquines y podría utilizarlos en la construcción de caminos o senderos ¿no? pero tengan en cuenta lo que está dentro de ese bloque era un suelo contaminado mientras que esté mezclado de esta manera y esté de forma sólida el contaminante está inmovilizado está solidificado ya no contamina pero ¿qué pasa si ese bloque se rompe se raja por cuestiones de temperatura humedad o la misma presión? podría liberar el contaminante así que hay que tener esto muy con pinzas la vitrificación es otra técnica muy poco utilizada para la contaminación del suelo se trata de hacer lo mismo ¿no? hago dos pozos pongo dos electrodos y con la ayuda de un cortocircuito en digamos sí un cortocircuito voy a generar un arco eléctrico tan potente que lo que voy a hacer es elevar la temperatura del suelo a una temperatura promedio entre 1200 y 1600 grados al someter al suelo que tiene contenido de arena y sílice voy a generar vidrio de repente y no quiero confundirlos en industria del vidrio utilizan distintos materiales para fabricar el vidrio uno de ellos es la arena no es cualquier arena es arena sílice una arena muy muy finita la sílice mezclada con otras cosas sometida a temperaturas como las que acabo de mencionar 1600 grados se va a ir transformando en una sustancia llamada vidrio que va a ser vidrio al rojo vivo y este vidrio cuando se solidifique le vamos a dar una forma ¿no es cierto? y hacemos envases o botellas pero aquí como estamos tratando un suelo contaminado al elevar la temperatura lo que estoy haciendo es aniquilar estoy destruyendo todo y ese contaminante se va a quedar atrapado ya no en un bloque de cemento porque no estoy añadiendo cemento sino se va a quedar atrapado dentro del vidrio y fíjense esto que parece pues una suerte de roca en realidad es una roca de vidrio ¿no es cierto? está vitrificado por eso que el tratamiento se llama vitrificación mientras que el contaminante esté atrapado aquí todo bien si se rompe se puede liberar y aquí tenemos evidentemente otra fotito para que se entienda un poco mejor de lo que significa hacer esto de acá ¿no? no es muy utilizado porque recuerden aquí estamos matando todo y es una técnica también bastante elevada ¿no? imagínense llegar a esas temperaturas in situ necesita mucha tecnología muchos recursos mucho costo fitoestabilización el empleo de plantas nuevamente y esto ya lo hemos visto ¿no es cierto? las plantas van a mejorar van a mejorar la calidad del suelo van a mejorar todo porque justamente lo que buscan ellas es un medio de soporte donde van a vivir y eso es el suelo ojo que puede haber también plantas que no requieran del suelo para vivir tenemos la hidroponía ¿no es cierto? pero aquí nuestro objetivo no es cultivar plantas nuestro objetivo es descontaminar el suelo ¿cómo lo hago? una de las tantas cosas es utilizar plantas entonces la planta tiene que estar en el medio de soporte que es el suelo y a través de la raíz tallo y hojas va a poder liberar al suelo esa contaminación fitoestabilización entonces es importante entender el mecanismo de cómo funcionan las plantas ya en el próximo ciclo van a llevar fisiología y seguramente les van a contar que hay distintos tipos de plantas ¿no? planta CAN C4 C3 hay algunas que hacen fotosíntesis en distintos momentos hay otras que no requieren el oxígeno como agente energizante para hacer fotosíntesis es bien interesante entender todo eso entonces cuando ya sabemos un poco más ya sé qué tipo de planta cómo funciona y qué es lo que hace para poder no solamente crecer y dar fruto que vendría a ser el objetivo de la planta sino que el objetivo de sembrar la planta desde nuestra perspectiva es que la planta ayude a que la concentración de contaminantes en el suelo se reduzca y así fíjense hemos hecho un pincelazo de distintas técnicas más y menos complejas pero no son las únicas aquí hay mucho desarrollo de investigación otras técnicas que van a ser innovadoras fíjense aspersión de aire debajo de la zona contaminada tipo difusores cuando hablábamos de tratamiento de agua biocorrección desorción térmica lavado con agua soluciones especiales deshalogenación química extracción con solventes enjuague del suelo in situ hay un sinnúmero de técnicas que se pueden utilizar para descontaminar el suelo lamentablemente muchas veces minimizamos al suelo cuando puede ser uno de los principales factores que tenemos en el planeta entonces aquí hay un montón de técnicas que se utilizan para el suelo hay seguramente más técnicas más procesos y más información para tratar el agua que para tratar el suelo pero es importante entender que los tres factores aire, suelo y agua son igual de importantes seguramente para algunos uno será más importante que el otro pero lo importante en los tres motivos es no llegar a descontaminar lo mejor es prevenir pero si lamentablemente ya ocurrió estamos justamente nosotros y otros profesionales los ingenieros químicos que conocen mejor de procesos para poder hacer algo y reducir los biólogos también todas las técnicas que justamente implican el uso de microorganismos la biotecnología los biólogos son campeones en eso los químicos en los procesos y los ambientales sin entender que todo esto también puede funcionar con su presencia entonces hay mucho por leer mucho por investigar hay muchísimo por hacer y la práctica del día de hoy así como la semana pasada justamente es hacer otro mapa mental buscando artículos científicos y tesis que justamente aborden distintas técnicas de remediación o tratamiento de suelos contaminados cuando empiecen a revisar ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría de técnicas se han aplicado en el sector de hidrocarumuros que es uno de los sectores que contamina más el suelo ¿de acuerdo? ¿queda claro alguna consulta inquietud comentario queja? profesor este el mapa necesariamente tenemos que hacerle hacerlo en el min-mitre que usted nos dijo o podemos usar otra aplicación podemos usar el mindmeister o podemos utilizar otros otras plataformas colaborativas no tengo ningún problema usualmente pensé que el mindmeister era el más utilizado pero hay otros no tengo inconveniente profe una pregunta este en el trabajo de responsabilidad social sobre el permiso del colegio te escucho muy mal podrías hablar un poco más fuerte este en el trabajo de responsabilidad social sobre el permiso del colegio es necesario un documento firmado o solo en medio en tu correo lo mejor sería un documento firmado pero si ya por cuestiones de tiempo no lo tenemos entonces al menos por un correo informando que el colegio está de acuerdo en recibir la capacitación pero en ese correo deberíamos adjuntar el documento firmado por alguien de la facultad ya les he dado el contacto de la profesora María Antonieta de su asistenta y si ellas por cuestión de tiempo no firman no tengo problema en firmarlo yo pero si tiene que haber algo oficial que indique que la universidad en aras de la responsabilidad social está haciendo que sus estudiantes con el conocimiento que han tenido puedan difundir esto a otras personas que de repente no saben qué estudiar y tienen una buena alternativa en la universidad para estudiar ingeniería ambiental o pueden saber que parte de ser universitario también es divulgar conocimiento y hacer que ellos puedan mejorar sin ir muy lejos al costado de la universidad al costado del centro preuniversitario hay un colegio que es el colegio nacional del Callao adentro hay una planta de compostaje que es utilizada por la municipalidad de Bellavista que es una planta de valoración de residuos sólidos ojalá cuando volvamos a la normalidad bueno creo que va a ser medio modalidad híbrida ustedes ya no van a ser mis alumnos pero pueden en aras de la responsabilidad social emitir un documento para poder visitar esta planta y puedan evidentemente aprender de qué se hace un compostaje cómo se maneja y podrían utilizar esta técnica también para tratar residuos para un montón de cosas pero no es lo mismo ver un video o ver una foto que ver esto in situ siempre es bueno tener un documento que respalde eso profesor entonces tendríamos que enviar un documento diciendo que vamos a hacer la capacitación en tal colegio y ellos lo tienen que formar algo así correcto si o si tiene que ver ese documento es lo mejor es lo mejor pero repito si vamos a estar esperando la firma del colegio o la firma de alguien de la universidad el ciclo se va a acabar y de repente no hay firma entonces tampoco podemos llegar a ese extremo si ya les han dado el go y les han dicho tal fecha pues enhorabuena se hace la capacitación lo único que yo pido es que no me he dado mucho tiempo esta semana porque estaba full de revisar el contenido lo que ustedes van a hablar porque no vaya a ser que la emoción les gane y quieran poner algún concepto una idea que no dominan bien o alguna norma hacer referencia que esa norma de repente ya está derogada lo digo porque me ha pasado antes en noveno y en décimo ciclo por ejemplo el residuo sólido hay una norma que es la ley 27.314 que es una ley derogada hace cuatro años y alguno se descuidó y empezó a hablar de esta ley entonces ahí hay que cuidar nuestra imagen ¿no? como la universidad puede estar hablando de una ley que ya fue derogada hace cuatro años como incluso la facultad de ingeniería ambiental que se supone que domine este tema esté hablando de una norma que esté derogada entonces por eso es importante tener esto de aquí porque lo que ustedes van a hacer se va a filmar y la nota completa no solamente es hacer la capacitación pasar el registro tomar examen o hacer una dinámica que ustedes lo han hecho muy bien cuando me han presentado esto a mí sino que esto se va a subir a LinkedIn o a YouTube y ahí vamos a estar expuestos la universidad ustedes y yo y lo que tiene que estar ahí como contenido tiene que estar súper bien por eso es que justamente necesito esa evidencia del documento o al menos una aceptación ¿no? del colegio y luego ya regularicemos la carta pero necesito realizar el contenido antes que se realice la capacitación o la dinámica que ustedes piensan hacer y profesor respecto al tema creo que varios compañeros ya han elegido su tema y no sé si nos podría decir si está bien o quizás no sé es muy general o algo más específico ¿cómo no? yo no tengo ningún tema la delegada mandó un link y ahí están los temas no sé si nos podría ayudar en eso para ya ir avanzando con nuestra presentación y de ahí para que usted lo revise y poder dar la capacitación a ver voy a acceder al link profesor el proyecto de investigación que está dejando este ha dado fecha hasta cuando lo quiere y sobre el mapa también ¿cuál mapa? el mapa este que está pidiendo sobre contaminación de los suelos ¿tú has estado en la clase de pasada? sí ¿hasta cuándo fue la fecha? también hice hasta hoy día hasta las 12 creo que dejó correcto y lo primero que preguntaste está en el sílabos todo está en el sílabos a ver yo prefer equipo número 1 dice implementación de un huerto vertical casero con materiales reciclables interesante este tema va no hay problema equipo 4 han escrito en letra blanca no veo nada equipo 2 letra blanca no veo nada equipo 5 letra blanca no veo nada equipo 3 concientización ambiental actualización y reconocimiento del concepto del desarrollo sostenible ya desarrollo sostenible también es bueno pero no sé qué quieren decir con actualización y reconocimiento del concepto de desarrollo sostenible ¿quieren explicar qué es el desarrollo sostenible a un colegio? queríamos hablar sobre la COP26 y todo eso ya entonces pónganle un nombre porque lo que me estás diciendo es extraordinario pero aquí dice otra cosa porque en la COP26 ¿se habla de desarrollo sostenible? sí pero ahorita se está hablando más de cambio climático y los compromisos que vamos a tener y me parece fabuloso que otros chicos entiendan qué es la COP por qué el número 26 dónde se está desarrollando qué temas se están abordando qué es el Acuerdo de París porque de alguna manera se está viendo cómo se va a realizar el Acuerdo de París y a qué compromisos se han llegado en la COP26 por ejemplo hace poco estaban diciendo que 10 países y 6 compañías que fabricaban vehículos de combustión van a dejar de fabricar vehículos de combustión en el año 2035 para dedicarse a fabricar vehículos eléctricos híbridos y que funcionen con hidrógeno eso es extraordinario y eso tienen que saberlo cambien el tema y pongan aquí alcances y retos de la COP26 ese podría ser un tema y hablen todo lo que hemos mencionado equipo 6 la educación ambiental como una herramienta social para combatir el calentamiento rural extraordinario me parece muy bien tema del equipo 9 contaminación ambiental y residuos sólidos urbanos en lugar de contaminación ambiental yo diría contaminación por residuos sólidos urbanos aquí pueden hablar de segregación pueden hablar de reciclaje pueden hablar de valoración pueden hablar de reutilización porque muchos residuos se botan y podrían ser reutilizados para hacer un montón de cosas está bien el tema también es bueno equipo 8 estrategias de las 4 R contra el cambio climático ¿cuáles son las 4 R's? equipo 8 Rondán Rojas Pérez Agualpe Herrera ¿cuáles son las 4 R's? ah profesor este bueno en sí las 4 R's se basan bueno la primera R sería reducir reutilizar reciclar te escucho bien bajito creo que no has tomado desayuno ya yo conozco 3 después fueron 5 luego fueron 7 y ahora son 9 pero ¿cuál es la cuarta? ¿rechazar? reducir reciclar rehusar rechazar ¿a eso te refieres? sí profesor sería reducir reutilizar reciclar y recuperar las 4 ok recuperar también pero junto con recuperar viene rechazar de repente aquí los invito porque está bien pero los invito a que puedan dar otro tema economía circular ¿qué les parece? en la economía circular van a haber otros principios donde el reciclaje no es lo primordial sino es lo último que se hace aquí van a hablar de recuperar remanufacturar rediseñar rechazar van a haber otras R's otra estrategia entonces sí sería bueno que los chicos entiendan qué es economía circular ¿no? podrían cambiar de tema ustedes y si quieren orientarlo al cambio climático también pero si solamente es economía circular con todo lo que acabo de decir va a ser mucho más potente equipo 7 marketing verde sí muy buen tema también aquí lo más importante es que ustedes puedan ver casos ¿no? qué es marketing verde y qué no es marketing verde ¿no? que también se conoce como greenwashing pero es un buen tema aquí lástima yo tengo un libro no es netamente marketing verde sino es de marketing que me lo dieron en la maestría pero el padre del marketing es el señor Kotler me parece que su apellido se escribe así entonces ustedes lean marketing de Kotler no sé si es con SEO o con K pero pueden tener una visión muy buena de lo que es marketing primero y hay todo un capítulo en el libro que habla de marketing verde no sé si el libro está a disposición en alguna página web pero traten de buscarlo por favor buen tema también 10 el reciclaje como herramienta para mitigar la contaminación de los recibos se van a dar cuenta que el reciclaje es bueno pero no lo es todo aquí podrían en todo caso más allá de reciclaje yo hablaría de valoración lean un poco si no es muy complicado hablen de valoración de los recibos y aquí pueden hablar de valoración de recibos orgánicos pueden hablar de compostaje pueden hablar de todo lo que es lombricultura y otras técnicas utilizadas para valorar residuos orgánicos podría ser un mejor tema que netamente el reciclaje valoración de residuos orgánicos o si gustan podrían hablar de valoración de residuos inorgánicos ¿qué hago con el plástico? ¿qué hago con el vidrio? ¿qué hago con un textil? o con otro tipo de residuos pero den casos lo que me importa es que sea algo práctico más allá del conocimiento teórico que también es importante los chicos a los que ustedes van a exponer porque yo no sé si es quinto de secundaria primero de primaria o quinto de primaria entonces tengan algo práctico ¿no? videos cortitos dinámicas y casos que ellos puedan ver allá la botella puede ser una mochila y cómoda y gráficamente enseñándoles más o menos cuál es el proceso sin confundirlos también pero me parece que pueden hacer un pequeño cambio acá ¿no? valoración de residuos orgánicos o valoración de residuos inorgánicos equipo 11 uso tratamiento de aguas residuales en el lugar uso tratamiento de aguas residuales en el lugar sí me parece importante también pero en el hogar yo cambiaría más bien diría tratamiento de aguas residuales domésticas y aquí pueden utilizar muchos casos en los que hace Sedapal ¿no? Sedapal tiene una serie de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y acá pueden hablar justamente de lo que hemos tratado en clase ¿no? tratamiento primario tratamiento secundario cómo son las bocatomas no todos los colegios hacen visitas a la tarjea por ejemplo y no sé si ustedes lo han hecho yo lo hice en el colegio no sé si los chicos que están en el colegio han visitado la tarjea en caso no sea así podrían hablar justamente de tratamiento de aguas residuales domésticas y podrían poner los ejemplos que tiene Sedapal ¿no? estoy seguro que no todos saben que Sedapal tiene por ejemplo como 30 plantas en Lima y no saben la ubicación y qué hacen al tratar el agua y luego al tratar el agua qué hacen con esa agua residual ¿no? la botan o la usan para regar ¿qué hacen? entonces por ahí pueden enfocarse también muy bien creo que hemos visto todos ¿sí no? profesor disculpe en el equipo 3 usted nos ha dicho que cambiemos y puede ser así cambio climático y su relación con la COP26 ¿está bien así? cambio climático y su relación con la COP26 o lo dejamos como alcance y retos de la COP26 los dos me gustan pero ustedes métanse de yendo a entender qué es la COP26 y de ahí ponen el tema pero tiene que ser directamente con la COP26 preferiría algo más contundente algo más categórico vendría a ser el tema que les dije ¿no? alcances y retos de la COP26 o sea ya sabemos que estamos fregados ¿no es cierto? la temperatura va a subir ¿qué hacemos? ahí pueden ustedes generar cultura ¿no? la responsabilidad social que la gente se dé cuenta que hay que medir la huella de carbono por ejemplo otro tema que no he visto aquí podría ser ese ¿no? medición de huella de carbono yo estoy seguro que la gente no sabe qué es la huella de carbono a este nivel podemos saber algo ¿no? hay distintas páginas que ustedes pueden saber incluso yo les hice una dinámica ¿no? cada uno de ustedes midió su huella de carbono pueden hacer lo mismo ¿no? saben ustedes que todo lo que hacen se transforma en carbono pueden medir la huella de carbono un equipo de los que ha escrito aquí en blanco puede poner huella de carbono ¿no es cierto? alcances y retos otro equipo que ha escrito en letras en blanco y que los integrantes también están en blanco puede poner huella hídrica ¿no es cierto? entonces es interesante que la gente sepa estos conceptos ¿de acuerdo? creo que ahora sí todos estamos tranquilos sí profesor listo muy bien entonces cierro esto profesor ¿lo del mapa es hasta mañana domingo o si fue la semana anterior? como gusten si es hasta mañana a la medianoche no tengo ningún problema si es hoy día no tengo ningún problema pero tienen que hacerlo más bien tómense estos minutos que quedan para organizarse y para que vayan viendo el tema ¿les parece? profesor otra cosa es los trabajos de investigación hasta cierto momento enviaron unos cuatro grupos me parece y esos cuatro grupos son los únicos que se han revisado y los demás grupos le he vuelto a enviar correos pero ya no ya no han sido revisados y me están preguntando pero yo no tengo respuesta sí yo ya no respondí tú me enviaste primero cuatro y luego en otro archivo enviaste otros cuatro sobre eso también te respondí al final yo tenía en mente algo de nueve que ya había respondido luego de ello me has enviado varios correos de forma unitaria creo por cada equipo que ya no he podido revisar esos no he podido revisar prometo mañana al menos tomarme un poco de tiempo en revisar porque esa semana ha sido muy cargada en el trabajo mañana son las elecciones en el colegio de ingenieros tengo que estar también temprano y no voy a tener mucho tiempo pero esta semana prometo sí o sí en responderle a todos idealmente el día lunes porque la semana que viene es la semana 12 entonces si yo las contesto el lunes o martes tienen hasta el sábado para tomar todas las recomendaciones y ojo que hasta donde yo revisé había muchas cosas que no estaban tan bien así que hay que tener en cuenta eso también el día sábado la otra semana ya tendrían que entregarme el trabajo final si quieren estiramos un poco el plazo hasta el domingo a la medianoche para que lo haga mejor y luego de ello la semana 13 ya es la última retroalimentación para elevar su artículo a la unidad de investigación para que ya tenga la nota final ¿podemos quedar así? el próximo sábado es la semana 13 sí correcto o semana 12 ¿esta semana qué es? sí pues no 11 profesor esta es la semana 11 ajá ah ya ok está bien pues en la semana 12 en la semana 12 se presenta ¿no es cierto? el sílabo dice el 13 profesor ¿seguros? sí creería que se presenta en la 12 en la 12 yo reviso y en la semana 13 vendría a ser la presentación final cuando ya elevo a la unidad de investigación revisen eso y me avisan por favor profesor ¿y el trabajo de proyección hay una fecha límite? también me están preguntando sí también está en el sílabo me parece que eso era máximo en la semana 14 o sea las de cada dos semanas lo he visto en un esquema pero no lo veo dentro de una fecha lo he visto en un esquema pero no está dentro de una fecha dentro de en las semanas como ah correcto si no es así tienen hasta la última semana pero tengan en cuenta que la última semana ya prácticamente es navidad entonces sí sería bueno que eso esté listo para la semana 14 una semana antes de culminar el ciclo como máximo si alguien ya lo tiene y bueno recién estamos definiendo temas ¿no cierto? de los que se van a hacer con ello hay que preparar las láminas y más o menos que me envíen el contenido para saber si está bien o mal ¿no? en función a eso ya ustedes estarían listos podríamos también tener eso listo depende de ustedes en la semana 13 ya revisado para que en la semana 14 puedan realizar esto y si alguien está más apurado si Gustav ya tiene el PPT avanzado me envía en la semana para revisarlo y que ya pueda realizar esto en la semana 13 no tengo ningún problema pero hay que ponernos como fecha límite como deadline en la semana 14 para que no estemos corriendo todos a último momento Sí, profesor yo estoy revisando el sílabo y dice que en la semana 12 es revisión y retroalimentación y el sábado en la semana 13 es presentación final entonces en la otra semana es 12 sería como una revisión y retroalimentación durante clase para que la evaluación final la siguiente semana Sí solamente no es durante clase lo que pasa es que como son dos cursos en uno los que hemos estado haciendo la introducción que es el curso formal y la investigación formativa en forma paralela más de uno me ha estado enviando sus avances lo cual es muy bueno voy a revisar estos últimos al día lunes o martes como máximo para que tengan los alcances preliminares y tomando en cuenta ustedes me van a enviar como bien has dicho en la semana 12 prácticamente ya lo final ¿no es cierto? pero esto final puede ser ajustado puede ser observado una semana más con esta última revisión en la semana 13 ustedes ya me entran en el documento final el que ya va a tener nota definitiva ¿de acuerdo? y ese es el que voy a elevar a la unidad de investigación y en base al contenido de similitud que tengan yo voy a ajustar esa nota final hacia arriba o hacia abajo profe según usted ¿cuál sería un buen promedio de eso? porque yo apuesto el mío en un programa y va este 18% más o menos ¿qué programa? algunas cosas ¿en qué programa Vela? en uno que encontré de internet ahí decía ¿en cuál? yo lo puse ya se fue Vela hay que ver en qué programa ya porque el el mismo Google también tiene una herramienta para saber los plagios si alguien del equipo de Vela me está escuchando y sacó 18 está muy bien porque yo había mencionado más o menos un 30 o 35% de coincidencia digamos que es algo usual ¿no? hasta 30 o 35% pero si es mayor a ese número vayan ajustando ustedes mismos lo que utiliza la universidad es el Urkunt y el Urkunt es más específico más detallado porque a veces en un software X cuyo nombre no sé que al final de la no dijo me puede salir 18 pero con el Urkunt me puede salir 40 entonces hay que tener mucho cuidado con ello no pretendo que ustedes descarguen el Urkunt porque es una versión pagada y eso ya lo paga la universidad pero pueden utilizar otros que son gratuitos que te analizan una hoja dos o tres para que más o menos vayan viendo por dónde va la tendencia ¿no? hasta un 30 o 35% está muy bien no habría problema superior a eso hay que ajustar ¿algo más chicos y chicas? profesor entonces le voy a compartir como todavía no he revisado los trabajos que había enviado previamente para que no se confunda mejor le voy a enviar un solo correo he puesto en un drive todo lo que me han enviado y eso lo voy a volver a enviar hoy día ah perfecto mejor entonces el correo que tú me envíes es el único que voy a revisar hacia atrás ya no revisó nada ok ok mejor muchas gracias con eso nos hacemos la vida más fácil muy bien entonces tomemos estos 5 minutos para terminar de organizarnos y si quieren hacer una pregunta adicional yo voy a la cocina por un vaso más con agua quito la cámara y quito el micro vuelve un toque se llama paper pass ese no lo he escuchado antes pero no sé qué tan distante puede estar del urcum si es 18 esperemos que sea 18 es un buen número no hay problema gracias tienen alguna pregunta aprovechen por favor porque después el profesor a veces no tiene tiempo para responder las preguntas o ya las dijo y no las han entendido tal vez mayra una pregunta hasta cuándo vas a recoger los avances de los trabajos bueno lo podemos poner hasta mañana y si es que les voy a a los líderes si no me dejan su correo yo les comparto esa carpeta donde yo tengo los trabajos para que verifiquen tal vez han avanzado un poco más o tengan que modificar algo o quieran subir uno nuevo y lo editen en todo caso con los líderes podría me dan su correo me comparten su correo y yo les puedo ir pasando para que verifiquen en todo caso sería hasta mañana no hasta mañana con máximos junto con el mapa puede ser hasta las 12 para que ya el lunes a partir del lunes ya el profesor tenga acceso a esos trabajos si está bien compañero Basilio una consulta usted ya hizo ya la carta al colegio sobre responsabilidad social yo envié una solicitud bueno no tenía muchos los detalles porque no 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 escuché bien los temas de la clase anterior pero bueno voy a voy a ver más detalles yo ya enviado una solicitud al colegio ya tengo una fecha pero primero no enviaste a la profesora María Antonieta creo que no no voy a preguntar no preguntar eso porque creo que primero tienes que pedir un permiso pues no para después entregarle al colegio eso le pongo bueno entonces que lo aclare el profesor nuestro grupo mandó y la profesora María Antonieta nos indicó que creo que le sugiere comunicar con el profesor Huapaya directamente creo o no por eso creo que el profesor indicó creo que antes de enviar al colegio se le tiene que entregar al profesor para que pueda revisar también el tema si está bien pero ok entonces sus cartas enviamos al profesor también lo voy a ir reseccionando que lo consulte porque hay usted el profesor creo de que no puedo aclarar bien sino esta parte profesora está ahí gracias Gracias. Gracias. Ok. ¿Cuál era la otra pregunta que tenías? Acerca del trabajo de proyección social, o sea, lo que tengo entendido es que cada uno va a hacer sus diapositivas, cada grupo, y solo un grupo va a presentar en el colegio o todos los grupos. Cada grupo lo presenta en el colegio que haya elegido, ¿no? Y que haya aceptado su presentación. Todos los integrantes del grupo deberían participar, ¿no? De esa presentación. Ya, ya. Gracias. Y compañera, ese trabajo de responsabilidad social, ¿cómo se le presenta al profe? Dijo que lo subimos a YouTube y le pasamos el link a él, o hacemos un informe de cómo hemos realizado. También al principio creo que escuché que pidió la lista de los participantes a la conferencia. Yo tengo aquí el sílabo, y en el sílabo lo que dice es, escoger un colegio, primaria o secundaria. Dos, diseñar una presentación. Y tres, realizar la presentación y colocar el link en una red social. No hay otro solicitud aquí, otro requisito para el trabajo de proyección. Ok, entonces lo que le presentaríamos al profesor es la presentación, ¿verdad? El video, ajá. Ya sería el video, ya he subido a YouTube. A partir de eso podremos observar el profesor, ¿no? Lo que hemos hecho. Ok. Este, Mariana, consulta, ¿ese trabajo de la responsabilidad social es después, para la semana 15 o 14? O también es, este, porque el trabajo de investigación es hasta el 12, ¿no? El profesor mencionó que eso puede ser hasta el último día, lo puedes hacer hasta el último día de clase prácticamente. O sea, todo eso es para ya la última parte de la evaluación. Pero toma en cuenta que los colegios también ya van terminando sus clases, probablemente en una o dos semanas ya no van a estar en evaluaciones, cosas así. Entonces, tienen que ponerse como que ya organizar, ¿no? No hay una fecha o límite, por así, o bueno, anterior a diciembre, ¿no? Eso es lo que dijo el profesor, que hasta el último día podríamos presentar. Compañera, entonces, ¿cómo se hace con la solicitud? Se tendría que enviar a la rectora, creo, a la coordinadora del, a la rectora de la facultad, o como dijo mi compañero, creo que dijo que se tenía que hablar directamente con el profesor. ¿Cómo sería? Me parece que es con el profesor. Profesor, no sé si está ahí. Nos está escuchando, profesor, no la escuchamos nosotros. Sí, porque nosotros enviamos una carta, no una carta, diré un mensaje a la profesora Marintonieta, un correo, y nos indicó que ellos no emiten la carta de presentación. Por eso les sugiero comunicar con el profesor Guapaya, por eso nosotros hicimos entonces con el profesor Guapaya, entonces le enviamos para que lo pueda firmar y todo, y así puede entregarle una carta formal al colegio. Gracias. Ya, ya. No sé si ahí está el profesor. Hay que esperar un ratito. Entonces no sería una solicitud, sería como una carta de presentación, ¿cierto? Claro. Este, Basilio, tú mandaste, me acuerdo, una imagen donde ahí estaba, cómo iba a calificar al profesor a respecto sobre el proyecto social, responsabilidad social, y ahí decía que se tenía, yo le pregunté la semana pasada al profesor, y me dijo que se tenía que hacer dos solicitudes. Entonces, uno hacia los correos que él está dando, que creo que es con la señorita María Antonieta, y de acuerdo que si ellos nos aprueban, si ellos no nos firman, el profesor nos iba a firmar, y otro hacia la directora, y teníamos que presentar esas solicitudes a él, porque, ¿qué estamos dando énfasis? ¿Qué estamos haciendo a las solicitudes? Bueno, eso lo entendí la semana pasada que le pregunté. ¿Puedes decir si es así o no, por favor? Sí, entonces, bueno, recolectando toda la información que acaban de mencionar, sería directamente la solicitud, uno a la dirección del colegio y otra al profesor, ¿no? Sí, porque eso incluso, disculpa que te corté, eso incluso el profesor iba a calificar, o sea, que estábamos siguiendo los pasos, algo así entendí. Claro, porque si el compañero dice que la profesora María Antonieta no permití, o sea, no se encarga de este aspecto, entonces ya tendría que ser entre el profesor y el colegio, ¿no? Sí, pero si se le entrega a la directora del colegio, se le tiene que entregar firmado por el profesor, no se la va a entregar sin permiso. Claro, pero el profesor dijo... Pero directamente se le entrega al profesor y después del profesor se le entrega al director. El profesor dijo que si la señorita María Antonieta no te firmaba, nosotros teníamos que hacerle otra solicitud al profesor y él lo iba a firmar. O sea, que él tenía que ver que nosotros estamos haciendo formalmente este proyecto. Bueno, así lo entendí. Por eso ese día le pregunté por el WhatsApp, pero ya tenía el correo ya. O sea, lo que él quiere es que nosotros estamos haciendo formales, ¿no? Primero pasa por la señorita y si la señorita no nos recepciona, él lo iba a hacer. Pero ya había algo que ya habíamos dejado, una solicitud. Profesor, ¿esa solicitud la firma usted o nosotros? Como nosotros estamos solicitando, usted es el que solicitaría. Ok, ok. Ah, si no le escribo al WhatsApp. Sí. Ya, perdón, la comunicación. Por el chat. Por el chat, básicamente. Por el chat. 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 Basilio, el profesor Guapaya indicó que sí lo va a firmar entonces le podríamos entregar a usted la carta ya hecha ya, para que usted se la pueda entregar al profesor Sí, yo lo voy a reseccionar entonces no sé si está bien Maína, la carta ¿cómo que tendría que ser? tendría que ir el nombre del colegio al que vamos a capacitar todo eso, el permiso y el tema del que vamos a hablar y a qué grado está dirigido Sí, lo sería detallando todo eso el tema, grado eso es una controversia, ¿verdad? Basilio, una Basilio, ¿esa carta misma también se le entrega al director o se le va a entregar ya firmado como por el profesor Guapaya? El profesor el profesor lo tiene que firmar antes de que lo enviemos al colegio Claro, claro, claro ahí está bien Entonces, la solicitud iría dirigida hacia la universidad en general o al profesor al curso Creo que la solicitud va hacia el colegio Claro, que nos va a dar el permiso es el colegio, ¿no? para poder presentar ahí la Claro en la clase, ¿no? la capacitación Sí, porque el colegio incluso que estamos solicitando nos dice que tenemos que tener firmado por el profesor si no podemos dar la charla Claro, es formal, pues no se lo puede entregar así nomás Ya Entonces, se elaboren su solicitud me lo envían hasta mañana todo hasta mañana si pudieron los que ya lo van a hacer, ¿no? Yo sé que algunos todavía no tienen ni idea sobre lo que van a trabajar o no han combinado no han elegido el colegio pero los que ya lo tengan me lo pueden compartir para poder enviarlo al profesor para que él lo vaya firmando hasta mañana en todo caso Y recuerda los grupos ahí que se formen pueden ser diferentes a los que ya se han formado para el trabajo de investigación porque me preguntan mucho eso también Pueden ser nuevos grupos incluso de forma Este, disculpe Mayra Mañana entonces se tendría que entregar el mapa el proyecto de investigación que ha dejado este último y la solicitud es nada más, ¿no? Sí El proyecto de investigación es lo que ya han venido avanzando Si algún Bueno, yo les he mostrado ahí la foto de los grupos que me han enviado Este proyecto es último el de suelos contaminación de suelos Este es el mapa Ese es el mapa Ese es el mapa Los que ya tienen las solicitudes pueden mandarlo hasta mañana también Y los de los de proyecto los del trabajo de investigación Recuerden que la estructura es de acuerdo a un artículo de revisión Lo hemos visto en la semana 4 En la semana 4 está la explicación Los primeros La primera hora parece que ahí está toda la explicación El profesor mostró algunos modelos y la estructura en específico de ese artículo No es hacer su hipótesis Yo sé que había un cuadrito con semana de investigación Eso ya no es ¿Por qué había hipótesis variables? No Porque no estamos haciendo una investigación desde cero sino estamos solamente recopilando información de otras investigaciones parecidas Ok, ok se entiende mejor No sé si hay alguna otra pregunta Así yo tampoco entiendo mucho lo que dice el profesor Entonces tengo que Pero hay cosas que sí que podemos hacer Revisan la información Ahí la estructura del del artículo Yo les mandé un mensaje y les puse ahí el link de la semana 4 de la grabación A la grabación entran con su correo de la universidad Si no, no te sé Ahí son las características y partes de esa investigación Ok ¿Hay como una fecha límite para entregar la solicitud? Por parte de la solicitud no hay una fecha límite Como les digo el profesor mismo dijo que esto podía ser hasta el último día de clase ¿No? Que él supongo ese día verá los videos no necesita como que más más información Las solicitudes dependen de cada grupo pues qué tiempo quiere hacer o presentar su trabajo en el colegio pues si el colegio te acepta pues en últimas horas también Tienes que ver que el colegio también está a finales de exámenes tantas cosas Si tienen que todas esas organizaciones acordar días, horas no sé con el colegio No sé si hay alguna otra pregunta si no para cerrar Todo es para mañana ¿No? Lo de la solicitud el mapa y el avance Como decía lo que es lo que es para mañana es lo del la del mapa Hay algunos que dicen que ya van a aplicar a los colegios entonces ellos también pueden enviar su solicitud hasta mañana porque ellos ya como necesitan realizar la aplicación entonces pueden enviarme su solicitud para enviar en un solo correo ¿No? Los que estén más cerca también de hacer lo de la aplicación del taller entonces que envíen su solicitud lo más pronto para enviar en un correo varios porque el profesor cuando tiene así varios correos no los revisan lo mejor es reunirlo en un solo paquete y lo de los proyectos de investigación como les digo yo ya tenía una parte ¿No? del salón los he juntado en una sola carpeta porque el profesor no ha respondido a ninguno lo que él dice que ha revisado los cuatro primeros bueno unos cuatro o cinco primeros revisó y luego yo lo envié así en una carpeta todos le envié ¿No? pero era lo mismo era lo mismo entonces el profesor solo ha revisado cuatro o cinco grupos nomás más no ha revisado los que enviaron luego de esa primera revisión así haya sido el mismo día el profesor no lo ha visto no lo ha revisado hasta el momento creo que ese fue el 26 más o menos de octubre después de esa primera revisión 26 8 9 de noviembre el profesor no ha vuelto a revisar por eso le dije hoy día y eso es lo que estos avances entonces si han hecho su avance porque según el cronograma ya deberíamos estar para terminarlo en verdad entonces los que ya tienen su avance pueden pasámoslo para subirlo a la carpeta o si desean les comparto la carpeta a los líderes de los grupos para que puedan quitar o editar su 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 proyecto ¿tienes alguna otra pregunta? creo que ya se ha hecho un gran y me voy retirando un gran